En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza Viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame un habla dando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanas Bienvenidos todos a esto que se llama En Shock Y que transmitimos todos los días a través de YouTube en Productora 69 Y en Facebook a través de nuestra página oficial de En Shock TV Bienvenidos sean absolutamente todos, todos, todos Y el día de hoy, hermanitas, va a ser un programa muy fuerte Porque lamentablemente tenemos que hablar sobre lo sucedido con Paola Suárez Esta integrante de las perdidas, de las famosas perdidas de ella de León Guanajuato Que bueno, pues fue golpeada, fue maltratada Y bueno, ya tenemos toda la historia Tenemos todo actualizado a lo que va pasando al día de hoy en este momento Les vamos a contar absolutamente todo Pero también quiero avisarles y quiero decirles Que haremos comentarios que a mucha gente quizá no les guste Pero trataremos de ser lo más objetivos posibles, ¿ok? Porque creo que la historia se ha repetido Se ha repetido una historia de hace muchos años Que ahorita les vamos a contar También les vamos a hablar de Julio César Chávez Jr. Hermanitas, que ya fue sentenciado hace un momentito Ya salió la sentencia Y les vamos a decir que no andábamos tan mal Se cumplió lo que dijimos en el En Shock Y también, por si fuera poco, Daniela Parra La hija de Héctor Parra Oigan, hermanitas, otra vez se la hicieron de jamón bien feo Con el caso de su papá Pregadera le hacen en este país, de verdad A esta muchachita y a Héctor Parra Pero bueno, ahorita les vamos a contar absolutamente todo eso Antes les pido, por favor, que se suscriban a todos nuestros canales Principalmente al de Productora 69 Al Facebook en la página oficial de En Shock TV Al del Philip también que anda por ahí Al del Fernan que anda también de ahí poniendo sus videos Pues ahí suscríbanse a todos nuestros canales, por favor Que por cierto, en un ratito se conecta el Philip Está teniendo ahí un problemita para conectarse Pero ya no tarda Así que ya estaremos todos aquí muy contentos Muy juntos y comenzando Este En Shock Pero mientras llega el Philip Y mientras todo se normaliza Vamos a leer los mensajes de la gente que está conectada Hermanas, háganse presentes ¿Con sal? A ver, Omar, ¿quién anda por aquí? Miren, voy a leerlos O tú me ayudas, Omar, porque aquí tengo mi lupa Como tú me digas, Josh L, L, Omar, si te equivocas, yo aquí te digo Ahí estás media sucia Lul, Lul, Luliana Gigi, ando triste, tengo prediabetes Porfa, hazme un bullying a la Philip Con Dr. Roth, para que se me olvide La Philip, amamos, Gigi Doña Alicia me representa Pijamada, ¿qué hables de tu mamá? Un aumento para Lomar, please Ay, qué lista O sea, empotrale, hermanita Oye, hermanita La otra semana ya tendremos pijamada Esta semana no puedo Tengo varias cosas que hacer Pero la otra semana ya tendremos pijamada Y si hablamos de mi señora madre, por supuesto Y de lo de la prediabetes En lugar de estar preocupada, hermanita Haz lo que te digan los doctores Come lo que puedes comer Cuídate para que no se convierta en diabetes ¿Ok? Cuídate mucho, hermanita Y no tienes que hacer así tanta dieta Dieta, dieta Nomás come poquito de toso ¿Ok? Y mucha agua A ver qué más Dale esos consejos En lugar de que le digas Sí, haz dieta Sí, bueno Como tú te tomas tu coca Entonces pues ya quieres que todo el mundo también Pero poquita coca No toda Míjole, no puede ser Te lo que está aquí de metiche Si lo hubieras metido, Marta Vamos, te hago Oye, y aparte de todo A la Liliana Tanto que está diciendo Ay, no, que el Rod Y la Rod Y la Rod preparadora Y todo A ver, ahora Yo por lo menos Cuando me siento mal Oye, Rod Fíjate que me siento así Me siento así Ya tengo por lo menos Ah, sí, y cuando terminas la llamada Te dice Deposita tanto No, 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 no Tenista Por si no lo sabes Por si no lo sabes Le deposito antes Porque si no, no me recibe la llamada Si nada se contesta Si no logras tan buena gente Al otro ¿Cómo estás, Billy? Hola, mi George Hola, hola Qué gusto saludarte A ti, mi George A la productora Y a toda la gente Que está conectadísima Con nosotros A través de este Hermosísimo canal Que se llama Productora 69 Ay, Dios mío Imagínate Esa boca De por sí No, no, no Es así como que Ay, no, no, no No saqué Creo que no Creo que no Mejor ahí le dejamos Le mando un beso de lengüita A ver Espérate Es que no le atino Mira Ahora Ahora como ya Como ya usas La placona completa Como ya no la traes En parte ¿Quieren ver mi placona? Mira Mira, mira Completía Así 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 se las deberías De enseñar en la mañana Cuando amanece En el vaso de agua Chelelo ¿Qué te importa Cómo amanezca? A mí por suena De viejita Que le hagan así Uy, hola ¿Cómo estás? Hermana Ya Con salsa Oye Pero fíjate A tu productor de cine Mi George Que ya ves que te anda buscando Para un protagónico Y todo Dile que Puedes hacer Sí Puedes hacerla De una señorita De una muchacha Cazadera Y te quitas Y te quitas la placona Y puedes hacer un papel También como Doña Sara García Ya, mira Puedes hacerla Puedes hacerla Puedes hacerla No, bueno Yo nomás digo A las desgracias Hay que encontrarle Una Algo Para reírnos Porque si no Nos carga el payaso Más rápido No, no, no Hay que reírnos De todo Hasta de uno mismo La verdad Ay, no No Le dicen a la mil Y para carcajadas Oye Oye, George Imagínate tú nada más Si ahorita me levanto No te quiero enseñar Esa playera De Masi Gerseta Que además me la regalaron Y, bueno Fíjate A ver, párate No, no puedo No puedo Porque Ha de ser top Hermanitas Mira Me queda de ombliguera Mi George A ver, párate Párate Saca el panso No, no De ese y el ombligo Saltado Que tienes No, no está saltado Al contrario Parece túnel Está así No, y luego Deja de que Parece túnel Todo peludo 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 Y luego se quedan Allí almacenadas Así como almohaditas Ay, guías Comedas Chepabotas Si así se quedan En el ombligo ¿Cómo se te quedarán En el huyuyo? Ay, imagínate No más Ay, Dios mío Pero no Se me queda de ombliguera Entonces tú digo Si no me río De mí mismo Pues imagínate Párate Pues qué tiene Pues ya saben Que tienes mal cuerpo Vean qué panso No, no Se carga Ay, no Es que horror Mejor sigamos Leyendo mensajes Mi George Porque si no Y luego ya te acomodas Bien Porque pareces enano No Te ves bien chiquito Pues estoy enano Pues también Oye No, no, no Yo no estoy El rock Ese mide 1.84 Yo mido 1.73 Siéntalo ahí Platicamos un rato Tráelo 1.73 Estoy enano Si si estoy Estoy chaparrito Bueno, pero a ver Ni hablemos de estaturas Porque tú no me vayas A decir que 1.90 Ah, pero yo soy mujer Las mujeres somos chaparritas Cuerpo de uva Delgaditas Finitas Lee los mensajes Leen los mensajes Ya, bobo No, es cierto Karina Rojas Dice Saludos hermanas Feliz 2024 Mándame un saludito Hasta Tampico, Tamaulipas Mándanos un combo En Española Las extrañamos mucho En vacaciones Ahora sí Atasquémonos De información Un abrazo A todas Besos Preciosa Te mando mis besos Mis caricias Y todo, todo, todo Todo lo que me sobra No es mucho Pero es un pedacillo Son unas manolitas Besos hasta Tampico, hermanita Vete a buscar ovnis Ahí están en el mar Ay, me encanta Tampico Tu pelazo ese de morcilla Ay, Dios mío Dani Alaniz Dice Hermana, fui con el doctor Turati Y les Ay, Dios mío ¿Y les qué? Y les manda saludos Ah, saludos al doctor Ay, saludos Doctor Turati Bienvenido al 2024 ¿Y cómo lo viste? Guapo, alto Feliz año, doctor Feliz año Y también a esta Este María Eugenia También Le mandamos Sí, le mandamos saludos Abrazos y besos Liliana Martínez Dice Saluditos desde Alemania A once A menos once grados Ay, no la frieguez Hermana Así aquí estamos ¿A qué más de cuánto? Dieciocho O no sé cuánto Y hace un frío Dice Toda esta semana He estado haciendo frío Pero con ustedes Hasta eso se olvida Muchísimas gracias Gracias hermanita Pon tu calefacción El J. Treviño Ya tenía años Que no se aparecía ¿Sabes desde cuándo No escribe el J. Treviño? Desde que se fue a abrazar De este Juan Carlos El stripper ¿Te acuerdas? En la posada Ah, no puedo seguir Abrazada Qué lista Desde ahí Se desapareció Dice Hola Jota Oye Gigi Pásame el número Del doctor de los ojos Quiero Quiero llevar a mi madre Para que la chequen Por favor Saluditos Chuzcas del YouTube El oftalmólogo Que el doctor De los ojos Oye quiero hacer Una cita Con el doctor De los ojos Tenerle los ojos Tapatillos Por eso te damos El número Agarra un lápiz Y una pluma Digo un lápiz Y un papel Y para que apuntes Hermanita Sale Dice Flower Dice Gigi Mándale un huecu A mi hermana Tronchatoro Que el niño Solo tiene El niño Solo tiene un mes Y ya quiere La niña Para amarrar Al marido Ay mira Qué lista La tronchatoro No Si bueno Rápido Para ponerle Son buenas A los demás Ya cuidarlos No A ver Al ratito El problema Es Mándalos a la escuela Cámbiales el pañal A ver Ahí sí Ah y sabes Qué va a ser Porque ni así Va a agarrar al marido Y sabes Qué va a ser Al ratito Voy a pedir mi pensión De madre soltera Uy ya la estoy oyendo Abusadilla desde chiquilla Doctor Mauricio Turati Su número del consultorio Es 55 51 35 15 27 O su número celular Es 55 26 99 16 42 Más despacito 55 51 35 15 27 Es el número del consultorio O el número celular Es 55 26 99 16 42 Doctor Mauricio Turati Ahí búsquenlo Y díganles que van de nuestra parte Para que sepa ver a George Y pues a lo mejor Claro De todas maneras Vayan o no vayan de nuestra parte Los va a atender muy bien Eso Eso júralo que sí A mi corazón Dice Hola hermanas Ay Gigi Con esa lupota Te pareces al señor De Toy Story 2 Que restaura a Woody Cuando se lo llevan En la venta de garage Ay no seas fea Pero sabes Sabes que es lo peor A ver si lo tienes Omar Al viejito que repara el Woody Para que Porque te lo dicen Si no creas que nomás Por la lupota Está chulo Que babotas Me que che Que lo veas Hasta que lo veas Angie dice Hola guapa Son los máximos Gigi Y Philip Un vuelve a tus carnes Y un meneíto para mí Hermana Vuelve a tus carnes Ya Actívate 2024 Enero Nueva vida Felicidad Amor Dinero Money ¿Qué más le pedimos a la vida? El meneíto El meneíto El meneíto 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 Está viendo Está viendo que de por sí Traigo la ombliguera Y se me sube todita Y ya está Y ahora ¿Por qué le haces Como si fueran Castañuelas Fili? Ah porque Hace ratito Estabas en Española Pues yo dije De una vez Aprovechando Una con castañuelas Mira Ay mira Mi ojo Y mi nariz Che babotas ¿Qué eres? Yo no lo dije Te lo mandaron A decir Yo qué Inchelelo Oiga Ay ya vamos A ver Si me permiten hablar Dice Aquí en Ocoyoacac Hace frío Y luego calor Échenme alcohol Saludos a mi abue Doña Profunda Chichi Saludos Hermana Ay 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 Hasta allá Hasta Ocoyoacac Ay se va a hacer Un friazo Pero bueno Hermanita Pues ya Pónganme Un rato Oigan hermanitas Bueno pues vamos A empezar A platicar Y resulta Que hace Un rato Ya Por fin Se le dictó Sentencia A Julio César Chávez Junior Allá en Los Ángeles California Por este Esta situación De que acuérdense Que pues Alguien lo reportó A la policía Fueron a su casa Y le encontraron Que bueno Que además De que estaba Lamentablemente Bajo efectos Pues de ciertas Sustancias Pues tenía Un arma Dicen que como Un tipo rifle A Filip Pero De estos que le llaman Que fantasma Es decir Que no tiene Un registro Que pues Es un arma Ilegal ¿No? Tanto ilegal El arma Como ilegal El porte Del arma Entonces Ese es el problema Allá que tiene En California Julio César Chávez Junior Recordemos Que ya está Detenido Desde hace Como tres Cuatro días Y aparte Ya se presentó Ante el juez Bueno Pues resulta Que los abogados De Julio César Chávez Papá Ya acudieron Ya estuvieron Hablando con el juez Ya estuvo ahí Julio César Chávez Junior Escuchando todo Y Tanto Los abogados De Julio César Chávez Como El mismo juez Llegaron Al acuerdo Y a Pues a determinar Que lo mejor Para Chávez Junior Es enviarlo A un centro Psiquiátrico Hermanitas Si lo van a mandar Al centro Psiquiátrico No se va a quedar En la cárcel Y además Tendrán que pagar Una fianza De 50 mil Dólares Si estuviera Bien En el tema De las adicciones Filip Podría estar Afuera Y así llevar El caso Con el pago De esta fianza Que digo En ese tema Yo creo Que la familia No tiene Dificultad Para pagarlo Pero Como tiene El problema De las adicciones Y está muy dañado Lamentablemente Por este tema Pues es mejor Llevarlo al psiquiátrico Que lo atiendan Tal y como lo habíamos Dicho aquí Filip Que era Pensábamos Que era lo mejor Bueno Que lo atiendan Que lleve un tratamiento Ahí Y ver Y ver La manera De que pueda Ya Cuando se ha dado De alta Pues ya Ya esté mejorado Entonces va a estar En el psiquiátrico Hermanitas Y por lo pronto Su próxima audiencia Será a mediados De febrero Tendrá que salir Del psiquiátrico Regresar A Ante el juez Ver cómo va La situación Y determinarán Cuánto tiempo Más se irá En el En el centro Este Pero También estaba Estábamos Enterándonos Que Que no Nadie lo va a poder Ver ¿Por qué? Porque resulta Que en primer lugar Va a salir De noche Por todo el trámite Que tienen que hacer Con el centro Psiquiátrico Y bueno Una de cosas Que hay que hacer De papeleo Y Y se lo van a llevar De donde está Ingresado En camioneta De ahí sale Directo Al otro lugar Al centro Psiquiátrico Y entonces Pues va a ir Encerrado Todo el tiempo No va a haber Manera de que De que los medios O el público Lo pueda ver Ni siquiera De En la camioneta Yo creo que es lo mejor Que le pudo haber pasado A Julio César Porque Jorgito Digo La cárcel A final de cuentas Pues es un correctivo Que tienen que recibir Quienes cometen Algún tipo de delito Pero muchas veces Y hemos sabido historias Que entras con una Digamos con un comportamiento Y sales peor Porque adentro Conoces más cosas Convives con gente Que ha cometido otros delitos Y en ocasiones No es la mejor solución El que te manden a la cárcel Ahora sabiendo Todos los problemas Emocionales Que tiene este muchacho Yo creo que es lo mejor Que le pudo haber pasado Ojalá Tenga la disposición Para dejarse ayudar Y que de aquí Retome su vida Que es lo mejor Y yo creo que digo Si su papá pudo Él Por supuesto Que también Todo es cosa de querer Pero pues fácil No es Que le pregunten A toda la gente Que ha padecido adicciones Y cómo es que Día a día Tienen que estar diciendo El solo por hoy Porque es una condición Muy 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 complicada Es una enfermedad Muy difícil Pero de que se puede Se puede Casos de éxito Hay muchos Afortunadamente Solo es cosa De que él Se ponga las pilas Pues yo creo Yo creo que Que muchos veintes Le van a caer Después de esto Porque ahora sí Que llegó a tocar fondo En otros momentos No pasaba De que tuvo La discusión Tuvo el pleitazo Lo alcanzaron A detener Se lo llevaron A una rehabilitación En fin Pero ahorita Haber estado Uno, dos, tres O los días Que sean dentro De la cárcel Imagínate Lo que significa Y luego Que de ahí Te vayas Durante cierto tiempo A un centro psiquiátrico Creo que te deben De caer Muchos veintes Y tienes que Empezar a entender Que lo mejor Para ti Es hacer Todo lo posible Por curarte Entonces pues Ojalá Ojalá que se cure Por lo pronto Ya está confirmado Julio César Chávez Junior Se va a un centro Psiquiátrico Se tienen que pagar Cincuenta mil dólares De fianza Y todavía No se sabe Obviamente Tendrá que pasar Los días Las semanas Para que definan Cuando habría Posibilidad De que pudiera ver A alguien De su familia Por lo pronto Nadie solamente Puede ver A sus abogados Y hablar con ellos Y estar en contacto Con ellos Así que bueno Pues vamos a cambiar De tema hermanitas Y resulta Con que hablando De temas legales Y de cárcel Y demás Fíjense nada más Pues todos sabemos Que Héctor Parra Este Este conocido actor Pues bueno Se hizo súper famoso Y súper viral Cuando lamentablemente Pues lo detuvieron Y lo llevaron Para la cárcel Por el tema De un supuesto Abuso A una de sus hijas Bueno Obviamente Sí Creo que Que si todo Se hubiera manejado De manera Normal No Yo creo que Mucha gente Estaríamos odiando En este momento A Héctor Parra El tema Se empezó A dividir No por otra cosa Simple y sencillamente Porque se empezaron A ver Como cosas Extrañas Referente A cómo se manejó La situación Desde el día Uno Cómo fueron Presentando Distintos Argumentos Cómo hubo Contradicciones Cómo entraron Personajes Que no debían De entrar Cómo se fue Colgando gente Cómo Bueno Nos dimos cuenta De muchas cosas Extrañas Que nos hizo Dividir Tanto al público Como a los medios De comunicación Bueno En todo este Proceso Recordemos Que Daniela Parra Que es la hija De Héctor Pues que ha estado Al pie del cañón Y lo hemos dicho Muchísimas veces Que una hija modelo Bueno Dando la vida Y dando todo Por su papá Y por su mamá Que también Su mamá Mis respetos Bueno Pues resulta Con que recordemos Que en algún momento Ella pidió Daniela Parra Pidió Que la fiscal De ese momento Ernestina Godoy La recibiera En su oficina Para hablar del tema Y para presentarle Lo que tanto ella Como su abogada Consideran Que son Pues malos Malos manejos En el expediente O malas pruebas O malos testimonios O en fin Algunos errores Y nunca La recibieron Filipe Nunca La recibieron Y yo creo Que lo hizo Daniela Viendo Que la fiscal En aquel entonces Ya había recibido A la mamá De Just Top Entonces Había dicho Bueno Si la señora puede Tiene la capacidad Y tiene En dos días Máximo Que la recibiera La señora Qué bueno Por la señora Qué bueno Por Just Top Pero todos coludos O todos rabones Correcto Entonces con esa seguridad De decir Bueno La señora fiscal Sí está recibiendo A la gente Para atender Las denuncias Y para atender Las demandas Yo voy Y también hago Mi solicitud ¿No? Como ciudadana Porque aparte de todo Pues oye Eres ciudadano Te pagas tus impuestos Pues creo yo Que también Mereces Un poco de atención Y además Es un caso viral Que además Hay que atender Porque Pues puede salir De control Claro La sorpresa Fue que nunca La atendió Nunca Y entonces Entonces la sorpresa Ahora hermanitas Es que resulta Que esta fiscal Ernestina Godoy Esta semana Dejó De trabajar En la fiscalía Ya se terminó Su tiempo De labores Ahí Ella pidió Que la La volvieran A ¿Cómo le llaman Esto Filipe? Es como Vamos Un segundo Periodo Podríamos decirlo Que repitiera Periodo Pues No No sé exactamente La palabra Cómo le llaman Pero ella Pedía eso Y no se logró La gente Que tiene que votar A favor o en contra Pues votó en contra Y ella terminó Ya su gestión Como fiscal De la Ciudad de México Ernestina Godoy Pero Sorpresa Inmediatamente Dieron el nombre Del nuevo fiscal Este nuevo fiscal Se llama Ulises Lara Y entonces Pues hay quien Quien le conoce Su historia Hay quien sabe A qué se ha dedicado Pues gente que maneja La política Y esas cosas Pues saben perfectamente De quién les están hablando Lo que el día de hoy Es un escándalo Bueno desde ayer En México Es que este señor Ulises Lara Todo el mundo Empezó a decir Cómo que lo van a dejar De fiscal De la Ciudad de México Si ni siquiera Tiene licenciatura En derecho Que ni siquiera Esto Que ni siquiera El otro Que no tiene experiencia Que no tiene esto Bueno Todo el mundo Se preguntaba Cómo iba a llegar A un puesto Tan importante Un personaje Que no tiene Los conocimientos Necesarios Ni las aptitudes Académicas Para llegar Bueno Por lo que fue Un escándalo Es que De antier Ayer Ya apareció Un título Del señor Una licenciatura Ya hizo la Ya hizo la universidad En derecho La carrera en derecho Dígate que él En realidad Pues si es Profesionista Tiene una Una licenciatura Pero para el puesto Pero es Osteólogo No dice En derecho Bueno no era Ahora ya es Ya es Y la ley Exige Que para ser fiscal Necesita ser Abogado Abogado en derecho Y entonces pues De la noche a la mañana Ya le apareció el título Ahora ya El título La cédula profesional Salió en 2024 O sea que En estos días Salió Por suerte Pues eso es un escándalo ¿No hermanitas? Y entonces Pues bueno Nos enojamos Y se enojan Y todo el mundo Dice Bueno las cosas Están así Y van a seguir así Pero resulta Que lo que yo No sabía Filipe Es que regresando Al tema De Héctor Parra Daniela Parra Se comunicó Con este señor Filipe Ahora para la cita A ver si él Si le da la cita A Daniela Parra Y miren Lo que escribió Daniela Ay no hermanitas Pobrecita Daniela Dice Fui a sentarme En la oficina De Ulises Lara López Y saben que nos dijo Ya mejor déjenle así Ni le muevan Así imparten justicia Y jajaja Se fue Ernestina Godoy Y nos dejan A este títere Una burla Para los mexicanos No 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 Oye Fili ¿Cómo te van a decir Te van a decir Ya mejor déjenle así Ya ni le muevan Y te lo va a decir Quien está a cargo De la impartición De justicia Y todavía se ríe Es que ya De verdad Ya no sabe uno Si en estos casos Reír o llorar De verdad O sea es en serio Porque tú Tú dices Híjole Ojalá algún día Quien está arriba 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 Me haga caso Para que revise todo Pero si el que está Arriba Responde con burlas O sea Ya A ver Omar Vuelvelo a poner Vamos a leer Qué fue lo que le contestó Exactamente Despacito Porque Dice Ya mejor déjenle así Ni le muevan Así imparten justicia Ahí Jaja No pues estamos bien fregados Hermanitas Estamos bien fregados Ya ni le muevan Si es culpable Héctor Parra Qué bueno Que pasen los años Los diez años Once Los que sean Dentro de la cárcel Y si es inocente Pues qué friega Porque dijeron Que ya ni le muevan Que así se imparte La justicia Imagínate En un caso mediático Como es el de Héctor Parra Donde mucha gente Tomó partido Por un lado O por el otro Pero finalmente Se supo en los medios De comunicación Incluso internacionales Te puedes imaginar Para un simple mortal Mi George Para alguien que no tiene Los contactos Para alguien que no puede Salir en televisión Para alguien Que no tiene ni siquiera Para pagar un abogado En qué manos Quedamos Cuando Nos llega a pasar Algo así Porque bien lo has dicho Tú toda la vida Eso le pasó A Héctor Parra Sí Pero nos puede pasar A cualquiera de nosotros A cualquiera Y en serio Quedar en esas manos Qué horror Qué terror No, no puede ser Qué coraje Vamos a leer sus mensajes Porque A mí me da mucho coraje Y repito Yo no meto las manos Al alumbre por nadie Ni por Héctor Parra Ni por nadie Solamente Se vieron cosas Extrañas En el caso Y es muy preocupante Que alguien Que debería De protegerte O por lo menos Intentar protegerte Como ciudadano Te conteste Que ya ni le muevas Es que Sabes qué Jorge Yo creo que Ya ni siquiera Tiene que ver Con Héctor Parra Yo creo que Héctor Parra Es la representación De muchos mexicanos Sí, de todos Fili Porque volvemos A lo mismo Todos estamos en riesgo De poder caer a la cárcel Porque hiciste una fregadera O porque a alguien Se le ocurrió Decir que tú hiciste Una fregadera Ese es el problema Ese es el problema Mi George Que no tenemos Desafortunadamente La confianza Para decir Bueno Cualquier cosa Ahí están las autoridades Y que ellos decidan Ya no Ya no es esa confianza ¿No? Antes podíamos decir eso Pero ahora qué Te van a sembrar pruebas Ahora ya les vale gorro Si te quedas adentro O sea Y aparte Jorge Ellos están recibiendo Un sueldas Para que te den Ese tipo de respuestas No O sea No 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 es ni Ni lógico Ni ético Ni profesional Ni nada Por algo Por algo Se piden Ciertos requerimientos Para entrar a puestos Pero cuando eres amigo Cuando eres cuate No te sacamos La licenciatura En dos días ¿Cuál es el problema? ¿No? Con cédula profesional Y todo completito No A ver Vamos a leer Los mensajes Dice Carmi R Después dicen Que no hay algo turbio En el caso del señor Par Por eso Nos hacen dudar Por eso Dice Seyángel ¿Por qué no va A la mañanera? Hermanita A fin de cuentas Este ha sido Un caso tan mediático Que Que por supuesto Que en presidencia Lo han llegado a oír Se han enterado Pero a fin de cuentas Tampoco se trata De llegar al presidente Y él te lo va a arreglar Porque tampoco Sería su labor Por eso Está dividido Por eso Hay gente Que se hace cargo De ciertas cosas Otras de otras cosas Otras de otras cosas Presidencia Se hace cargo De otras cosas Que tienen que ser Más grandes Y más importantes Para el país Pero si la gente Desde los puestos Más pequeños Hasta los más grandes No hacen lo que Tienen que hacer Pues de nada Te sirve gritar Donde grites Hermanita No van a hacer nada Ya lo hemos comprobado Liz Ochoa Dice Ulises Lara ¿No era quien Trabajaba en TV Azteca Como reportero? No sé hermanita La verdad es que No tengo idea De este señor Lo empecé a oír Justo el día Que hubo el cambio De fiscal No sé Y Pues ¿Para qué te digo Una mentira? Luis Berardi Dice Hermanas En la noche Soñé con el Philip Que me contaba un cuento No por con su voz Que hizo ayer Ay hermanas Una pesadilla Vuelvete a dormir Ahora te lo voy a contar yo No 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 Ahora para que se te quite Voy a ir allá Y te lo voy a contar en vivo Ay no Qué horror ¿Qué? Roby to be you Dice Yo estoy en esa situación La Tiffany Me Me Contrademandó penalmente Y no tengo para pagar Un abogado Ni los gastos Que conlleva Pura corrupción Ay no hermanita No Es que Ahora resulta Que los patos Le tiran a las escopetas Ahora ya Los delincuentes Demandan A A los Este Dañados A las personas dañadas Philip Así es No Y al ratito Ahora sí que El agredido O se va Al tambo Mi Y al rato El agredido Pues estoy pagando Tantos años Porque Alguien me golpeó O alguien Me hizo esto Alguien me picó Alguien lo que sea No Nunca viste por ahí Un reportaje Que estuvo Circulando mucho En tiktok En donde Una muchacha Decía Es que Alincharon A un delincuente Entonces Decía la Hermana del delincuente Es que ¿Por qué lo mataron? Si era drogadicto Si robaba Si asaltaba Si todo Pero no le hacía daño A nadie En serio Dime O sea Dime Dime Pero directa El psiquiátrico También ella Ay no O sea Tampoco Tampoco se justifica Que hayan linchado Al señor Pero Corjito ¿Para qué Para qué lo llevan A una A una delegación? ¿Para qué lo llevan A un ministerio público? Para que en dos segundos Le digan Ay no señor No hay pruebas suficientes Vayas a su casa Pues acuérdate De esta muchacha Heidi Infante Te acuerdas Que el día Que la cacheteó El tipejo ese Ahí en el pleno escenario Que todos vimos El video Hermanitas Que se hizo un relajo Que fueron Fueron días Y días Y días Hablando del tema Dime ¿Qué pasó Con ese caso? Dime Dime ¿Qué pasó? Y aparte El tipo Era Era extranjero Ella era mexicana Que tú dijeras La protegieron Por ser mujer Y por ser mexicana Pues ni una Ni otra Ahí no le ayudó Ni el parentesco Con don Pedro Infante Ni por ser parienta De Pedro Infante No No hay nada Te sirve nada Hermanitas Aleciram Gallardo Dice Que no le sorprenda Que el día de mañana Mayer salga Con el título De doctorado Somos la burla De este gobierno Al rato ya Nos va a hacer Maestría Doctorado Diplomados Y todo Aquí de barrera Dice Es una injusticia Solo por una chica Despechada Todo está muy turbio Todo hace ver Que el poder Que tiene esa señora Pues estaba yo Viendo una entrevista Que le hizo Mitch Rubalcaba A este Cabezut Filip Y ves que él También trae un tema Con su ex esposa Yo no sé Quien tenga la razón Y quien no la tenga Pues no sabemos Pero Por lo menos Lo que él cuenta Que sí lo escuché Como muy convincente Pero dice Fili Que ya Como están Las leyes Actualmente Que cualquier Mujer puede ir Y decir Tal me hizo Esto Y ya con eso Vas para adentro Sin pruebas Sin investigación Sin nada O sea Ella dijo Que tú hiciste algo Bueno Vas para adentro Mientras se resuelve El tema Pues tú estás Allá adentro Oigan Si está bien Defender a la mujer Y defender A muchas cosas Mucha gente Lo que ustedes quieran Pero también Hay que estar consciente Que hay mucha gente Inventadita Que inventa Lo que sea Por fregar al otro Por envidia Por coraje Porque Este Te puso el cuerno Porque no te dio dinero Porque Este Se fue de borracho Por lo que quieran Puede ser cualquier historia O nomás porque Alguien no te cae bien Filipe Por otra tarugada Nomás por eso Así llega No, no puede ser Antes A lo más que llegaban Era echarte una gallina negra Abajo de tu puerta O te la vetaban A tu terreno Lo que sea Pero ahora ya Las cosas van escalando Ya Van siendo Locuras cada vez más grandes Y a final de cuentas Mira Tú dijeras La gente Enloquecimos Pero tenemos una justicia Que realmente Hace justicia Bueno, pues Adelante Me pongo en sus manos Pero así Caer en la justicia Pues saludos A Daniela Parra Y ojalá Que Que pues De alguna manera Se resuelva Porque Por el lado legal Y oíjole Cada vez lo veo Más difícil La mera verdad Pero bueno Vamos a cambiar De tema hermanitas Y resulta Que Nos encontramos Eduardo Capetillo Y nos contó Sobre sus planes Para este 2024 Ahora sí Llevan a dar show Cante y cante Toda la parentela Dicen ¿Ah sí? ¿Verdad? Pues que salga Vivi a cantar Otra vez Con sus chorocitos Ay sí Que cante La de Mucha mujer Para ti Por eso Chico Déjalo ya No hay que insistir Qué horror A ver Vamos a ver Eduardo Capetillo Que está bien guapo Todavía Pues es una sorpresa Mira No podemos Abundar mucho En detalles Porque estamos Justamente En La etapa O el trámite Precisamente De escuchar El proyecto La oferta De trabajo Te puedo compartir Que es un proyecto Familiar Estamos muy avanzados Ya en las negociaciones En las pláticas Pero sí Pues es un proyecto Familiar Una invitación De chamba Es un programa Musical Muy padre Y derivado de eso Ya tenemos El show formado Yo dentro De este formato De show Tengo Como invitado Especial Eduardo Tengo como invitada También a Vivi Tenemos un formato Que estamos Los tres Ahora sí Que al cliente Lo que pida Se le da ahí Como que el menú De lo que puede pedir En los formatos Del show Y este programa Musical Sin duda alguna Creo que va a ayudar A impulsar Esa faceta musical Que acabamos de retomar Es un proyecto Que supuestamente Va a estrenarse En el mes de marzo Así es que ya Porque pues estamos A mediados de enero ¿Qué tantas probabilidades Hay de que se puedan Integrar Ya sea Alguno o algunos De la familia A este reality Que es la segunda temporada De la casa de los famosos México No he tenido yo Este Oferta para entrar ahí A mí me resultaría Muy complicado La verdad Porque ya a mi edad A los 53 años de edad Uno se hace ya Muy triquismiquis Yo prefiero Mi paz y mi tranquilidad Estar en casita Tranquilo Creo que a Bárbara Torres Le tocó la menopausia Y a nosotros Pues solamente Nos da la menopausia Sí Pues yo creo que Yo ya estoy por ahí Así tengo esos calores Nocturnos Órale Ve para que se los quites Tú Échame una llamada Eduardo Capetillo Yo también Tengo los calores Oye Está guapo Pero Pero porque ese 7 Tan viejo Pues tiene 53 No tiene 98 Es que dice Que ya para la casa De los famosos No porque ya está viejito Oye doña Laura ¿Vos cuántos tiene? Y ahí anda todavía Sergio Mayer Está más ruco que él Que ahí anduvo Por eso te digo No Acuérdate de este ¿Cómo se llamaba este señor Que nos caía mal Y luego ya nos cayó Ah Sí Este El de las mises ¿No? ¿Cómo se llama? Ah Ay se me fue su nombre Este Ay pues Acuérdate que hasta Le llevaron su mecedora Como a mí Sí Ay no Entra Entra O entra O que me entre tu hijo Total Ay mira Otra perdida Qué linda Ah diría una Mira qué linda Porque no dices Que entre una De las muchachas A ver No Las muchachas Andan estudiando Déjalas Que se queden tranquilos Pero son las guapas También ellas Muy guapas Sí pero que hagan Sus carreras de modelos Estamos hablando De la casa De los famosos Sí Oigan hermanitas Pues vamos a cambiar De tema Y también Hablando de guapos Nos encontramos A Valentino Lanús Y entonces Resulta Con que ya ves Que Valentino Lanús Se dijo Que había hecho Un fraude Que con Jorge Caguachi Filipe Sí El boxeador El que se cambió El color de los ojos Y todo Vamos a ver Qué es lo que dice Él respecto a ese tema Porque Pues ahora resulta Que todos Echan la bola Sabrá Dios Quién Quién hizo el fraude En realidad A ver Valentino Lanús Yo sé que tuviste Ahí un romance Con Tania Ruiz La ex de Peña Nieto Y que le diste Clases de yoga Sí claro No de yoga nunca No ella nunca fue Mi pareja ni nada Ella es mi amiga Es mi gran amiga Y de hecho Ahorita es amiga De mi esposa Sí No somos grandes amigos Y sí Claro Hubo algunas prácticas Dentro de todo Lo que descubrí Que le mostré Y que ella utiliza Pero somos grandes Grandes amigos De hace mucho tiempo Y conociste a Enrique Peña Nieto Fue en esa época No No lo conocí No No he tenido el gusto De conocerlo Sí Pero ¿Cómo fue tu experiencia De compartir con Tania? ¿Cómo la apreciaste? Tania es un ser Encantador Es un ser Muy evolucionado Obviamente En caminos De evolucionar más Pero es un ser Nominoso Sin duda Y de nueva cuenta Pues ya Encontró el amor Ah sí Es que yo no tengo Hasta ahorita Voy a entrar Otra vez Espero Creo que Mi último post Fue en el 2018 Algo así Por ahí Cosas así ¿Sabes? Porque estaba Estoy en otra cosa Amber Es también Una niña increíble Súper poderosa Ella es una mujer De una fuerza increíble Encantadora Educada Fina Con Con principios Sí Absolutamente Yo defender eso siempre Porque eso es lo que yo conozco de ella Este tema de Jorge Kawachi ¿Qué nos puedes decir al respecto? Tu versión es importante Sí, miren Es muy difícil para mí Platicar de este tema Porque nos ha causado Una cantidad de problemas No, no desde ahorita Que lo anunciaron Antes Entonces es un tema Familiar muy delicado Que nos ha causado Unos verdaderos problemas Serios problemas Y bueno Si esta gente supiera Lo que ha provocado Pues bueno Ahí estaríamos ¿No ha tenido contacto con él Después de que salió esta información? No, no, no Desde hace mucho tiempo No tenemos contacto con él Sí Y no hubo ningún fraude El señor cometió Una Un abuso ¿Sabes? Y abusó de su poder Para amenazar Y causar serios problemas Hasta ahí les puedo decir No les puedo contar más Pero ¿Cómo está de salud, Jorge? Porque también no lo hemos visto Que no sé Nosotros siempre le deseamos lo mejor Todo el tiempo Oye Hermanitas Oye, Filip A ver Dice De Tania Ruiz Eichelman Que fue la novia De Enrique Peña Nieto Después de Angélica Rivera Dice Que no fueron pareja ¿No? Ok Se la creemos Dice que en realidad Nada más son Muy amigos Grandes amigos Incluso ya es amiga De su esposa Dice Desde hace muchos años Ok Y está bien Se la creo Le dice La reportera Patti Le dice ¿Y conociste Enrique Peña Nieto? No No tuve La oportunidad De conocerlo A ver Si alguien Es tu gran amigo En serio No te presenta Su pareja Ni siquiera Por teléfono O por una videollamada O por algo Bueno Habría que preguntarnos Si esta Eichelman Conoció en realidad A Peña Nieto Porque ya ves Que nada más Puros romances A distancia Y no te acuerdas Que un día salieron Hasta en pelucadas Las dos Las dos Ahora si eran novios O eran amigos No lo sé Pero de que salieron Bien en pelucadas Si Y bailaron En una boda Bailaron En jumbias Y todo No de que Eso si pasó Si pasó Pero a ver Tu Tu gran amigo No le presentaste A tu pareja De muchos años Porque duraron Como dos o tres años Así Después le dicen Oye Y ya trae nuevo novio Ay Es que como no tengo Redes sociales Espero ya tener pronto A ver Que tiene que ver Las redes sociales Con que Tengas un teléfono O un correo electrónico Para que te comuniques Con tus amigos Que además Su gran amiga Por lo he dicho Por él ¿No? Pues yo creo que su número Si lo tenía Se me hace Mentiritas Se me hace que está mintiendo Dale A mí no Como que no me Agrada tanto Mi George Es cuando de pronto Dicen Es que Lo del fraude No con Caguachi Es que En realidad Pues mira Ahí hubo algo Que fue abuso De no sé qué De no sé cuándo Pero no terminan De decir las cosas Y mientras Caguachi Dice una cosa Y mientras él Habla a medias Por eso es que Luego empiezan Las especulaciones Y ya luego Empiezan a decir Ay ¿De dónde sacaron eso? Inventaron las cosas Pero pues si no hablan Ya O sea Si te están acusando De un robo De un fraude Tú dices las cosas Como son Ya dicen Y más Y más es culpable De nada Filipe Pues ya Lo que tengas Ahora Según Se dicen Los medios Entre la gente Se dice Que supuestamente Valentino Lanús Está amenazado Muy fuertemente Por Pues me imagino Por gente De Caguachi O por Por el mismo Caguachi No lo sé Pero Ese es Supuestamente El por qué No dice Las cosas Pero a ver Si alguien Te amenaza Pues al nivel Que te amenace Pues algo Tienes que hacer Para protegerte No nada más Quedarte callado Filipe Claro Iba a decir Que vaya ante Las autoridades Pero no hermanitas Me cuesta peor Mejor 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 Ya No cambiamos El modus operandi Porque así no Ay no Qué horror Pero bueno Hay quien le quiera Creer a Valentino Lanús Y quien no Bueno pues ya Es cosa de cada quien Oigan Y también nos encontramos A Raquel Vigorra Que una vez más Habla De Daniel Bisoño Ahora sí le echó Sus frijoles Filipe Ya ves que había estado Muy calladita Y que ya no quiero Rehablar de eso Ya no quiero recordar Ya no quiero esto Pues ahora sí le echó Sus frijoles A Daniel Bisoño Vamos a ver ahora Qué dijo Uno de tus Valores Que aprendiste en casa Son la lealtad Y la amistad El que tú No te lleves Con esa persona ya O no tengas Esa relación Con esa persona Eso no te da El derecho De ensuciar Ni de hablar Ni de Ni de Hasta inventar Es porque la amistad Es un poco también Como la pareja Pero tiene que ver Con los valores De cada quien Yo en mi caso Me haría 20 libros Pero no lo podría hacer Porque Prefiero ir a poner Mi cabeza En mi almohada Tranquila A estar sin dormir Para mí eso es más Que caso cerrado Ya quedó atrás Y ahora sí Que lo que pasó Pasó ¿Para qué voy a hablar De algo que Ya no tiene ni que ver Con mi vida? No me voy a ensuciar Con nada de eso Pero no es cansado Que sigan dudando De tu credibilidad De tu lealtad De tu integridad La gente que yo creo Me pasó algo increíble En la casa de los famosos Que para mí Fue uno de mis Grandes regalos Cuando yo salí Y empecé a ver Mis redes sociales Tanta gente El tiempo y Dios Pone todo en su lugar El tiempo y Dios ¿Tú me has visto Que yo he dicho algo? Oye Raquel Y hoy por hoy Con esta Pues enfermedad Que está padeciendo Daniel Y que Supuestamente Fue visto En una clínica Para rehabilitación De inmunodeficiencia Probablemente Pues se rumora Que podría tener Una enfermedad Pues muy grave Y terminal ¿Algún mensaje Para él? No, no Fíjate que lo último Que leí Creo que los iba A demandar a ustedes Si toda la vida Tú has estado Hablando de la gente Y ahora que te toca A ti no aguantas vara También, ¿no? Yo pienso Que muchos de los artistas Aguantamos vara ¿Cuántas cosas Se dicen de nosotros Que no son? No te digo que todo Te digo que todo Lo que dicen es invento Pero yo creo que La mayoría de los que Estamos en los medios Aguantamos A veces viene Hasta de los mismos compañeros Hasta de mi hija Han dicho que si no es Que si no es hija De mi marido ¿Tú crees que yo Me voy a enganchar con eso? No, no me engancho con eso Yo de verdad Que digo Ay, tenemos que tener Cuidado con la boca Porque no sabes El hate de momento Que levantas Y de tener eso Yo ya lo he vivido Cuando lo debiste Está durísimo ¿Tú viviste esto? Claro, claro Lo viví durante más de un mes Fue terrible Estamos hechos para eso Y más Y nos paramos Y nos levantamos Pero la caída Claro, fue fuerte Aguantar tanto hate Durante tiempo Entonces tú podrías decir Que fuiste O eres una de las famosas Que si sufrió Por la boca Sí, definitivamente Pues en algo tienes razón Tantos años Has hablado de los demás Y cuando te toca a ti Luego, luego Que vas a demandar Luego, luego Que son de lo peor Luego, luego Que son cucarachas Luego, luego Que son un asco Ah, mira Que listo Pero siempre se ha manejado Así Siempre O sea, acuérdate Que él puede decir Lo que sea Lo que quiera Pero apenas Cualquier comentario Que va sobre él E inmediatamente empieza Pero ya les va a llegar Su hora Pero ya la demanda Pero ya la cárcel Pero ya esto Pero ya lo otro O sea, también Pero lo que dice él Siempre lo justifica Con que es humor negro Él hace humor negro Ah, que listo Me salió Mira Ah, pues nosotros también Ya hagamos humor negro Y también es humor negro Lady Moon Qué chistosa, ¿verdad? Ay, no Ya se le olvidó A Manzano 69 Vamos a leer sus mensajes Hermanitas Pero aparte Raquel Qué linda Qué bonita Pero bien que le echó Pues sí Bien que le echa Sus frijoles Dice por aquí Argentina González Saluditos desde Guatemala Jorjito y Filip Saluditos Saludos Hermanitas Saludos hasta Guatemala Edith Guzmán Dice ¿Y no vendió la nota De Ingrid Y de Atala? Pues quién sabe Hermanita Quién sabe Dice Marite Le gusta hacer Pero que Pero no que les haga Claro Así son muchos Así son muchos Pues sí Leti Andrade Dice Ese caguachi Fue pareja De Marlene Fabela Ay Es aquí cierto Dice ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? También fue pareja De Ana Bárbara Qué bárbara Sí Pero cuando fue pareja De Ana Bárbara Estaba bien bueno Tu Filip Pero cuando Cuerpazo Y todo Bien así Mira Patricia Iñiguez Saluditos Te mandamos un beso Lourdes G Dice Gigi Desllame suerte Mañana empiezo Un nuevo empleo Y un vuelvo a tus carnes Porque estoy en horario Bien matado Y ya estoy cansada Nada más De pensarlo Todavía mientras Y ya estás de huevona Ay no A darle duro al trabajo Vuelve a tus carnes Hermana Mucha suerte Dice Elizabeth del Naja Raquel no tiene la culpa De que Bisoño Se escondiera Según él Y exhibiéndose Con chavitos En antros Ese solo fue Bisoño Claro Pero al día de hoy Sigue diciendo O sigue insistiendo En que son inventos De la gente Te acuerdas ¿Te acuerdas del video Que le sacaron ¿No? Ahí fajoneándose Ya ves que dijo Esto fue Photoshop Igualito que Sagi No Llama a la inteligencia Artificial Daniel A los hombres Que te pongan Es inteligencia Artificial Share Oviedo Dice Fue pareja de Belinda También El Caguachi ¿En serio? No pues acuérdate Que en sus tiempos buenos Todas querían con él Las lomas de Chapultepec Filipe Pues sí Pero Belinda En esos años Cuando Caguachi Era Caguachi Belinda cantaba El Zapito todavía Ay no Tú Filipe Pues sí Tú la haces Como si fuera Una chamaquita Así ya Va atrás de mí No, 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 no ¿Me agarró Tu del hombro? No Mira Atrás de ti Va la tesorito Atrás de ti Pero no No, no, no Belinda ¿Cómo crees? Ay no seas bobo Lelo ¿Qué te pasa? Sigue leyendo Daniel Chuscas bellas Caritas preciosas Ya volví Léanme O me voy de mis carnes Otra vez Tania Hermana Te mandamos besitos Qué bueno que volviste Te extrañamos Gracias a Mariposa Azul Dice Por cierto Ayer vi un ovni Y nadie me cree Nosotros sí Ay ¿En dónde? Cuéntanos hermanita ¿Cómo lo viste? Era grande Era chico ¿Qué te hizo? ¿Te llevó? ¿No te llevó? Cuéntanos Recomiéndanos Si te puso la mano Aquí Vete a revisar Vete a checar No vaya a ser la de malas Que no es así Che babotas Que sí Que sí Lo hacen igual que nosotros Ya me dijo Enrique Estelar Miren Ay mira Qué guapo se veía de este lado Bueno del otro Nomás le quito el short Y se ve mejor Porque sí se ve raro Trae el short Trae el short Hasta arriba Tú Fili parece ya brasier El short Hola El tema Serrano Belinda tiene 35 años Ya viste Pues no es ninguna chamaca No la priegue Veinte años adelante Si vas Veinte por lo menos Veinte No me vas a disculpar Veinte Doce Y eso Yo iba entrando a la secundaria Cuando iban haciendo Belinda ¿Eso qué? Mira Dice Lupita López No No le hagas caso Este Jorgito Eres la bisabuela de Belinda Ay bloqueala Omar A esta mujer Feliz Bueno La doña Beli mamá Si se ve más chavita Que tú todavía Pues se le preocupa Yo si pago mi renta Chemlelo Guadalujuria Dice Guadalujuria Doble moral Dice Que Guacho Dijo que Belinda También le sacó dinero Oh Que la Ay no Yo ya debería De poner una escuela A la Beli Tú Filip Que nos den los cursos Cómo sacarle dinero A los hombres Mira Ella agarra Le saca dinero Nadie le reclama Y sigue su vida Mira Una Ni agarra hombre Te sacan dinero Te reclaman todavía Y te echan hasta Pleito Filip Si Y sabes Que te va a decir En sus cursos Con una vueltecita Que se ve Y le das ese cuerpecito Y esa cinturita Con eso ¿Para qué más? ¿Qué curso necesitas? Ay pues Pato y me doy la vuelta A ver maestra Cómo me ve No sé Hablemos en serio Dice Jalip Ayer me quedé Bien prendida Tu narración Fue espectacular Me tuve que meter En una tina de hielos Para bajar También una amiga Jota Me escribió Ayer Tú Filip Y me dijo Ay ya estoy Bien caliente Así me dijo Dice Ahorita regreso Ay vieja Fuerza 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 Poster De esos De eventos De cumbias Parece un muro Esas manos Se ven que están así Oigan hermanitas Que por cierto Me enteré El día de ayer Que dicen Que me van a demandar A Chihuahua ¿Quién? La señora La La Este La protagonista De Entre cornudos Te veas Amanda ¿En serio? Porque resulta ¿No fuiste tú? Ay Pues No te estoy diciendo Que ahora los patos Le tiran a las escopetas Yo no le puse Los cuernos Y a mí me va a demandar Yo quejijos De la fregada Vergüenza Les debería de dar Porque resulta Que varios medios Empezaron a buscarla Para que diera su Opinión Sobre la información Que adquirimos ¿No? Y entonces Salió A hablar Su public relacionista Que es Artemio Sánchez Y entonces Informó A todos los medios Que No iba a hablar Esta señora Que hasta el día De mañana Porque Iba A primero Hablar Seriamente Con sus abogados Eso fue lo que Él dijo Pero Entonces Yo dije Ah bueno Pues irá Irá a ofrecer Una conferencia De prensa Para hablar Del tema Y va a llegar Con sus abogados ¿No? Está en todo Su derecho Y a mí Sinceramente Me da lo mismo ¿Eh? Ni me va Ni me viene Pero después Fili Que me cae El 20 Pues no es Que va a ofrecer Una conferencia De prensa Para eso Es que Mañana Es la conferencia De prensa De la obra De teatro Donde participa Como todos los medios Iban a ir Por Anet Kuburu Por el escándalo Con André Legarleta Pues ahora Ya hay otro Chisme También Para ir A la conferencia Entonces El día de mañana Seguramente En la conferencia Me van A destrozar Bueno Por lo menos Una persona Me va a destrozar Pero no le hace Que me destrocen Aquí contesto Sin problema Y si quiere Meter abogados Que los meta Nomás yo quiero pensar Cuando estemos Frente al juez Le dice El juez Bueno Pero ¿Quién le puso Los cuernos? ¿Esta o este? No Y entonces ¿Para qué le manda esta? Le va a decir El juez Mire Yo tengo los mensajes Se los voy a leer Señor juez Ahí le va Tú vas conmigo Como mi testigo A ver Señor juez Yo no le puse Los cuernos A la señora Es más A mí ni me gustan Las mujeres Como ella Punto Yo mejor me hubiera echado Al marido Pero no lo conocía Así le voy a decir Pero aquí le traemos Los mensajes Oprímele Fili Viene Es el Mamacita A ver tu cara Mamacita Ay No No quiero ir Ante el juez Hermana Eso está bien bueno El chisme Pero bueno Mientras tanto Pues vamos a continuar Dice que me pusieron un anzuelo Y caíste Ah no Ah sí Porque hay quien dice Que me pusieron un anzuelo Este Que porque justo fue para Para hacer escándalo Por la obra de teatro A ver No hermanitas No Quiero decirles Y esto para que lo sepa Todo mundo Esta información Que sacamos Ayer Yo la tengo Desde hace varios meses Por lo menos Tres o cuatro meses Cierto o falso Fili Muy cierto Muy cierto Bueno No la había sacado Y les voy a decir Por qué Porque este tipo Este personaje Infiel Le estaba pidiendo El pack A la mujer Y ella le dijo Yo te lo mando Pero mándamelo Tú también ¿No? Pues digo Si nos vamos a prender Nos prendemos los dos Y resulta que él Nunca quiso mandar el pack Nunca Le di Mira que le insistió Y yo vi esos mensajes Le insistió esta muchacha Y le insistió Él a ella Y ninguno de los dos Al final se lo mandaron Yo estaba esperando A ver si Si cumplía O no cumplía Punto Pero este Esto no No es de un día De dos De tres Es de varios meses Varios meses Y que por cierto Para actualizar la información ¿Qué creen que pasó? ¿Qué pasó? El día de ayer Roberto Azad Bloqueó A esta mujer No De todas Las redes sociales De todas Las redes sociales Así que La información Llegó Y coincidió Con su obra de teatro Ahora que me lo agradezcan Que me pasen una pachocha Filipe A ver Primero le estás dando Corazoncitos 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 A todas las fotos Y ahora ya la bloqueas Digo El que nada debe Nada teme ¿Verdad? No Y hay que tener Los pantalones Para asumir Cuando la riegas Filipe Pues ni modo Pues la regué Que le hago Ya Así que Esa es la actualización Del día de hoy Vamos a continuar Hermanitas Resulta Con que A ver tú Filipe Yo ya no entiendo Ya todo bajó Mucho de nivel ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas Del Festival Viña del Mar? Que el Festival Viña del Mar Siempre bueno Un exitazo Una cosa Espectacular Que la gaviota De plata Y el público Hacía el monstruo ¿No? De Viña del Mar Y cuando llegaba A ir uno que otro Que hacía el Pierde los ridículos Bueno Les iba como en feria Porque cantaban Horrible Y hacían unos Desfigurosos En el escenario Horribles Y los sacaban ¿Te acuerdas Filipe? Ay Jorjito A Anaí Por ejemplo No le fue muy bien En Viña del Mar Por ejemplo Y mira que Anaí Tiene su público Y hay mucha gente Que la quieren Claro Pero no le fue muy bien ¿Sabes? Yo de quien me acuerdo Perfecto de su presentación De Olivia Newton John Ahí en Viña Uy mi Jorjito ¿Qué presentación Dio esa mujer? Y la gente Mira lloraba ¿No? Viendo a Olivia Me acuerdo haber visto Uy pues es que pasaron Por ahí todos Luis Miguel Mi Jorjito Todos Todos han bajado Por Viña del Mar Todos los grandes Bueno Este Y a muchos Y si han bajado A gente del escenario ¿No? Eso está padre Está bien Qué bueno Y está bien bonito Que haya este tipo De festivales Porque Si aceptas Y ya sabes A lo que te atienes Filipe Cantas bien O vas para afuera ¿No? Sí Pero oye Para este año Qué fregaderas son esas Que para el cierre Del festival El cierre Donde ponen Al artista Más importante El que de plano Nos va a clausurar Como Dios manda ¿Quién crees Que eligieron? El fuerte A nivel mundial Híjole No sé Shakira Puede ser Puede ser Martin Puede ser Jennifer Lopez Puede ser No ¿Ninguno de ellos? Ay hasta Hasta te desconectaste De fin Para puede ser Jennifer Lopez Puede ser No Este Oye Bueno De México Puede ser Gloria Trevi Que Gloria Trevi Fue en el 93 Y fue apenas También hace poco Y le fue re bien ¿No? Tampoco ¿Quién? Alguien Importante No No Pues no Ya No Bueno Podría ser Nodal ¿No? Sí No Pues Peso Pluma Estás Brotando Ahí está Peso Pluma El primero De marzo Se presenta Ya en Viña del Mar Ay no Ay no Hermano Para la otra Se manda Va a ir El Danny Flow Ese ¿Pero esto Es en serio? O sea Si es En serio ¿Es en serio? ¿Es real? Primero de marzo En Viña del Mar ¿Qué le pasó A Viña del Mar? No Ya Si lo cumple Ya 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 Para el otro Va a ser Los premios Este Del salón Este Califa Los premios Califa Ya va a ser Ese festival Tú Filipe O sea Si se entiende Que son los de moda Lo que quieras Pero En serio Puede ser de moda Pero tienes que tener talento Esa es la realidad Punto Y podrá tener talento Para ciertas cosas Peso Pluma No lo dudo Pero lo que es Para cantar Pues ahí estamos En las mismas Él y yo Pero bueno Pues resulta Que hay gente Del gobierno Que es de donde Sale el dinero Para el festival Al Viña del Mar Y resulta Que ya salió El consejero A decir Que oigan Pues cancelen Ese señor Porque no queremos Gastar en eso ¿Cómo? Si nomás viene a hablar De narcotráfico Y de esas cosas Contra las que estamos Luchando Bueno Tiene toda la razón A ver Vamos a ver Que dice el señor Que si Tiene razón Filipe Pues como Concejal de Viña del Mar Y queríamos comentar Junto A los diputados De la bancada De la democracia cristiana Una Petición Que ayer formulé Al consejo municipal A los canales De televisión Que tienen a cargo El festival De la canción De Viña del Mar De que se cancele La presentación Del artista mexicano Peso Pluma Que es El que cierra Justamente La versión Esta versión Del festival De la canción Básicamente Porque lo que Representa Su música Es una apología A la narco Cultura Con todas Sus dimensiones Éticas Y también Sociales Pues ahí está Que digo Qué pena Qué pena Que por lo menos Piensen en cancelarte Por eso Pero también Hermanita Si lo vemos Desde ese punto de vista De un país Que está luchando Por ya Ir sacando Esto de su país Lo más que se pueda Y proteger a su gente Y demás Que llegue alguien A cantar Sobre estos temas Y demás Bueno Lo que pasó En Ecuador Filip Que fue una cosa Espantosa Espantosa Horrible Y es que Las letras De estos cantantes Si no solamente Hablemos de Peso Pluma De la gran mayoría Para el mismo Dan Flavio Y todos ellos La mayoría De las letras De sus canciones Jorjito En realidad Lo único que dicen Es que si quieres ser feliz Este Pues ya sabes No a dónde meterte Ya sabes Qué vender Ya sabes O sea Todo va relacionado A este tipo de situaciones Que sí O sea Sabemos que en México Y en muchos países La situación Está complicada Por esos temas Pero Los jóvenes Los muchachitos Los que apenas Van empezando Perdón Ay Perdón Perdón Los gallos A ver el mundo Oye Escuchan esas letras Donde lo importante No es estudiar Donde lo importante No es portarse bien Que si quieres tener mujeres Que si quieres tener casas Coches de lujo Y todo Tienes que meterte A esos negocios Oye Es un peligro Y si ya de por sí Lo estamos sufriendo Aquí en México Todavía esa cultura Llévatela a otros países Pues sí es una vergüenza Para México La verdad es que sí Pues mira Quién sabe Que vayan a decidir Al final Pero Pues seguramente Pues Cambiarán La opción Pero a quién Se le vino a ocurrir Sabrá Dios Sabrá Dios Pero bueno Por lo pronto Ya vamos a cambiar De tema hermanitas Y ahora sí Vamos a hablar Nada más Ni nada menos Que de Paola Suárez Paola Suárez Esta integrante De Las Perdidas Amiga de Wendy Guevara Y De la Kimberly De la Salma Y de todas estas De que andan por allá Por León Bueno pues El día de ayer Quiero decirles Que yo estaba comiendo Cuando Empiezo a ver Con situaciones raras En las redes sociales Que hablaban De que supuestamente Estaba entre la vida Y la muerte Paola También me empezó A escribir gente Y entonces Lo más extraño Digo que Que puedas estar Entre la vida Y la muerte De un momento a otro Eso le puede pasar A cualquiera Obviamente Porque cualquier accidente Se da en cualquier momento Hermanitas Pero lo extraño Era que decían Que estaba entre la vida Y la muerte Porque su novio Le había hecho algo Esas fueron Las primeras versiones Que salieron Entonces De entrada Cuando dicen Que el novio Pues yo no creí nada Porque dije ¿Cómo el novio Si le acaba de pedir la mano? Hace ratito Dimos la noticia De que le pidió la mano Y que estaban Muy enamorados ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Bueno Siguió pasando la tarde Seguían saliendo Versiones y demás Preguntas y demás De repente Sale una chica Que es la Trixie Trixie Star Se llama Entonces Me aparece En mi En mi Este X Entro a ver Su Su video Que hizo Y resulta Que ella dice Estoy confirmando Porque ya me enteré Que si está En el hospital Paola Suárez Que si fue golpeada Por su novio Y no voy a decir Más detalles Porque No me corresponde Pero si está Muy grave Y entonces Oye No friegues ¿Cómo? ¿No? Bueno Pues así Siguió Siguió corriendo La información Hermanitas Ella es la La Trixie Este Hasta que Por fin Hacen un video En la tarde de ayer Y lo suben A las redes sociales De Paola Suárez Vamos a ver Qué es lo que decía El video En el video Tratamos de cubrir Lo más posible Obviamente a Paola Para no exhibirla Para no ponerla Y porque además La plataforma de YouTube Ya saben Y Facebook Son muy especiales Con ese tipo De imágenes Donde está la gente Golpeada Sangrada Y demás Entonces No vamos a ver A Paola De esa manera Pero creo que Por todos lados Ya la vieron Cómo quedó Lamentablemente Vamos a ver El primer video Parte del primer video Que se subió A las redes sociales Donde se confirmó Que efectivamente El novio Vizque prometido De Paola Suárez La golpeó También la estuve Aventando como Coagos de sangre Se te metió Todo hasta dentro Toda la sangre Verde Y te la comiste Y luego la escupiste Mañana le harían Lo del ojo Hermanas Bueno Les voy a explicar Su novio la golpeó Yo la verdad No había querido Decir nada Por respeto a ella Hasta que ella lo dijera Ella ahorita No puede hablar mucho Porque le duele mucho Todo Tiene un hematoma En el ojo Y se le desvió Todo su tabique Lo tiene desviado Entonces necesita Una cirugía En la nariz Pero hasta que Ella se Se desinflame Entonces ahorita Nosotros no la queremos Llevar a otra clínica Para que esté más tranquila Porque aquí afuera Es el hospital público Pero es que ella necesita Que cuando se le desinflame Su ojo Checarle A ver si no le dañó La córnea O algo Y trae su tobillo Telo hinchado Y así Pero ya no quiere irse Cariño Pero desde las 7 de la mañana Que pasó eso A mí me hablaron Y ellos están con ella Porque ella llegó a su casa De ellos Pues mal Llorando Y así toda golpeada Paula se va a demandar El mamá Va a poner una denuncia Donde Paula se avienta Del segundo piso Para alcanzar A la persona Que llevaba Llevaba un dinero O sea se quería llevar Un dinero Un dinero Y cierra la puerta Y deja a Paula Encerrada 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 la moto Y camina con la moto Y se le cae la moto Y Paula se estaba Desde el balcón Gritando No que sabe Que que sabe Que Entonces Paula Se tuvo que aventar Del balcón Para aventarse A la caja De su camioneta De Paula Que la pone en la cochera Ella midió Para aventarse A la caja De la camioneta Y luego se para Y cae Ahora al suelo Se avienta al suelo Y a correr Atrás de él Y así Y si logró Pero Paula caminó Descalza Hay otros videos Todavía que Tenemos cámaras En nuestras casas Y afuera Entonces Ropero Estaba cerrando La llave De su coche Estaba sacando No sé qué cosas Y en eso Paula Se ve a lo lejos Que viene caminando Y viene caminando Así Miren así Y con toda su blusa Rota así Los pechos de afuera Y toda sangrada Y descalza Bueno Como pueden ver En estos primeros videos Bueno pues ya estaba Wendy Ahí con Paola En el hospital Y la misma Paola En algún momento Fue contando Lo poco que podía hablar Lo poco que podía decir De lo que Ella se acuerda O de lo que quiso contar De lo que sucedió Y ya después Bueno Wendy Más tarde Hace este último video Donde da más detalles De lo que pasó Ahora Quiero decirles Que desde el primer momento Empezaron a salir Distintas versiones Phil La primer versión La primerita Que se dio Fue Que habían estado En la cena En donde Él le pidió La mano Que ahorita Vamos a ver Las imágenes Para recordar Un poquito Que él estaba Pidiéndole la mano Que todos Aplaudieron Gritaron Ella estaba feliz Diciendo que sí Después la cargó Y bueno Hicieron todo Todo un Un show Del Del Supuesto amor Porque Y digo supuesto Porque es obvio Que no hay amor ¿Verdad? Y resulta Con que una vez Que termina Todo este Este festejo Pues ya cada quien Agarra Los amigos Y ella Agarran su rumbo Se van a su casa Y entonces La primer versión Que se dio Era que se acuestan A dormir En casa De Paola De De Paola Y Y que de un momento A otro Este muchacho Jesús Que enloqueció Y que empezó A golpearla Como loco ¿No? De la nada De la nada De la nada Que empezó a golpearlo Como loco Como loco A golpearla Esto fue lo primero Que se dijo Y entonces Dices Pues Que cosa más rara ¿No? Pero Sabrás Dios Bueno Después Vino la versión De Wendy Y ya la versión Ya empezó A cambiar La versión Fue Que estaban Lo mismo Ya en la habitación Ya todo Todo estaba Se supone Listo Para que se Durmieran Ahí pues Como pueden ver Ahí es donde Empezó la noche De la pedida De mano Pero bueno Que ya estaban Están en la habitación Y que resulta Que en algún momento Paola Se da cuenta Que este Personaje Jesús Le está Robando Dinero Y que entonces Pues Ella se enoja Que porque Era bastante Dinero Que Porque Porque además Que Paola Siempre ha tenido Sus ideas Y entre sus ideas Está el No guardar el dinero En el banco Que ella Como que no le confía Al banco Entonces prefiere Guardarlo en su casa Esto lo han dicho Ahora Que también me parece Bastante delicado Pero bueno Que ella Guarda ahí su dinero Y este personaje Seguramente sabía Donde estaba el dinero Y que Paola Se dio cuenta Que ya se llevaba Su dinero Entonces ¿Qué pasa? Que empieza A reclamarle Que empieza A A Quererle quitar El dinero Que se iba a llevar Y es cuando empieza El pleito La discusión El agarrón Y demás ¿Y qué pasa? Que resulta Que es cuando Empiezan los golpes ¿Ok? Empiezan los golpes Después de que La golpea Supuestamente Él La encierra En la habitación Y se va Se echa a correr Es por eso Según lo que contó Wendy Que es por eso Que Paola Va Se le ocurre Asomarse al balcón Ve que este tipo Se está yendo Ya eran alrededor De las 7 de la mañana Y dicen No sé Cómo está Sea su casa Pero dicen Que está la cochera Arriba de su habitación Que si te asomas Del balcón Haz de cuenta Que quedas Puedes ver A la cochera Pues ¿No? Arriba el balcón Hacia la caja De la camioneta Que dicen Que es de estas camionetas Donde van dos adelante Y luego una caja Como para echar Atrás Que se avienta Cae a la camioneta Por suerte Le atinó De ahí Tiene que brincar Para bajarse De esa caja Y salir corriendo Para corretear Al tipo este Almentado Jesús Agarrarlo en la calle Detenerlo Y quitarle el dinero Que era La preocupación De Paola Y que entonces Afortunadamente Pues Le logró Quitar el dinero ¿No? Y que ya Con su dinero Ya de este tipo Se fue Este corriendo Ya con el dinero En la mano Ya se fue Paola Que se le ocurrió Irse a buscar A un señor Que se llama Alejandro Que Trabaja con ella Como entre Guaruda y chofer Que vive como A cuatro o cinco Calles de su casa Y que entonces Es lo que dice Wendy Que se fue Caminando Paola Casi desnuda De que le había Roto todo el otro Golpeada Y llorando Y pues muy mal Que se fue Caminando hasta Casa de este señor Y es cuando Llega Toca y sorpresa Que se topa El señor Que se la encuentra Toda golpeada Allá afuera Y es el señor El que se la lleva Al hospital Para que la atiendan Pero se la llevó A un hospital Público ¿No? Que es de donde Estaban ellas Y que Wendy dice Nos la queremos Llevar a un hospital Privado ¿No? Pero que Paola No quiere cambiarse Quizá ella está Cansada Está harta Está dolorida No quiere que la muevan No sé No sé por qué Pero el que ella No quiere Ya que la cambien Que el que quiere Que la atiendan Ahí Bueno Esa fue La segunda Versión que salió Philly ¿No? Que de entrada Les debo de decir Hermanitas El diagnóstico Que hubo Después Ya por la noche Fue Que le quebró La nariz La tienen que operar La nariz La tiene El tabique Lo tiene Pues muy mal El ojo Lo que decía Wendy Que el ojo Estaba muy inflamado Los golpes Que recibió Y entonces No sabían Si no perdía O la córnea O algún tema Por ahí ¿No? Pero tenían mucho miedo De que De que Paola Pudiera perder Su ojo Que oigan No estamos hablando De perder Diez mil Quince mil O cien mil pesos Estamos hablando De perder Un ojo Y yo se los digo Yo que sé Lo que significa eso Que es una cosa Terrible Terrible Y más perderlo Por una Trompiza de alguien ¿No? Que coraje Y que aparte Jorjito Tienen que esperar A que empiece A bajar un poquito La inflamación De lo que está Alrededor del ojo Para que puedan Entonces revisar Hasta donde está El daño Porque así En este momento Ahorita Ahorita Pues no les pueden decir Si hay lesión O no hay lesión Porque está tan inflamado Que no hay manera De saberlo Entonces imagínate Estar con la incertidumbre Si voy a volver A poder ver Al cien por ciento O ya no Pues tampoco creo Que se le esté pasando Muy bien a ella ¿No? Ahora Al día de hoy Wendy Dice Que ya tuvo Información Sobre el estado De salud De Paola Y dice Wendy Que Afortunadamente Los doctores Les dije Le dijeron Que no va a perder El ojo Que eso ya es Una gran Ganancia ¿No? Afortunadamente El ojo No lo perderá Que ya les adelantaron Esa información Que es muy importante Y que afortunadamente Pues no 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 llegó a ese nivel Pero Hay una realidad Lo que estás diciendo Philip Si no lo No lo va a perder Eso es bueno Pero Habrá que ver Ya después Que la revise Un oftalmólogo Ya que esté Desinflamado Ya que esté Casi normal Para que vean Si no le ocasiona Un daño visual Porque acuérdate Porque acuérdate Que además Paulita Usaba Lentes ¿No? Entonces Me imagino Pues algún tipo De daño Ya tenía Y con la golpiza Sabrá Dios Que te pueda provocar Entonces Esperemos Que no sea Nada grave ¿Verdad? Y bueno La buena noticia Es que el ojo No lo va a perder Pero pues No se canta victoria Habrá que esperar Para ver Exactamente Cómo está Su situación visual Lo que sí Es un hecho Y sigue confirmado Es que la tienen Que operar De la nariz Pero también Tiene rotas Dos costillas O sea La golpiza Fue Hermanitas Horrible Brutal Después Más noche Salió Su RP A hablar A dar Su Su primer Versión De lo que Él supo De lo que Él se enteró Y vamos a ver Qué fue lo que Dijo Qué fue lo que Él se enteró Qué pasó Vamos a ver Pero yo sé Su relacionamento Público y vocero Y Todo el mundo Sabe que ayer Paulio Le ofreció Su prometido Matrimonio ¿No? Ahí en compañía De varios amigos Termina El testempo Y Ya Tomados Y por el De la Copa Voy a Paola Y él Van a su Cama Porque Nos vivíamos Juntos Paola La loca Que le estaba Robando Se enojaron Hubo un Lento Ahí Él Le sacó Un cuchillo Trató De acuchillarla Pero Paola Metió Las manos Entonces Donde Meten Las manos Le acuchillan Como parte De las manos Ella le quita El cuchillo Pero Él Le empieza A voltear Porque Ella andaba Muy tomada Pues Tú sabes La bola Está grandísima Y él Todavía Agarró El dinero Y La situación Ahorita Está muy mal En el hospital Tiene Matomas internos Lo que dice Los médicos Es que Van a estar Estos días En el hospital Para saber Qué daños Le hizo Internamente La parte Más fuerte Fue En la cara Pero Del lado izquierdo Lo de esta Parte del cerebro El cerebro Se vinculó Entonces Están esperando Que él Subase un poquito Para poderle Hacer una cirugía O Antes de la cirugía Hacer un diagnóstico De que Si se va a necesitar La cirugía Esto pasó En la madrugada Para amanecer Hoy Entonces La demanda Se intercuso Desde el medio Día Hombre Completo Que es José Jesús Castro Gómez Pues el chavo Pues está profundo Wendy Y sus allegados O sus amigos Más allegados Ya fueron Hoy al hospital A verla Wendy me comenta Que está consciente Sabe Lo que Le pasó Y platicó Con Wendy Paola misma Le dijo a Wendy Que la apoyáramos Nosotros Como agencia Y también Que habláramos Con algunos medios De comunicación Que sí Para el Estado Con nosotros Pues para Que se difunda Esto Y que no quede Infunda Todo lo que Hicieron Ahí está la versión Que da Luis Caracheo El RP De 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 Paola Suárez Donde La versión Crece Un poco más Por O un mucho Más bien Porque Porque Aparte De lo que Ya se sabía Que Que El Personaje Este Jesús Le intentó Robar Y La golpeó Dice Que además Le sacó Un cuchillo Filipe Y que Paola Afortunadamente Se lo alcanzó A quitar Y pero Que se cortó Las manos También Fíjense O sea Si esto Es real Como lo Contó Luis Caracheo Es una cosa Peor De espantosa Filipe Como que Hasta un cuchillo Te está sacando Quien dice Quererte Quien dice Que te cases Con él Quien has tenido Ahí en tu cama Sabrá Dios Cuántas veces No Y que seguramente No era la primera vez Que le tomaba algo De De ella No Dinero Cosas Algo O sea ¿Tú crees que era la primera vez Que le robaba? Yo creo que no No Y deja a Filipe No era la Si era la primera vez Que le robaba o no No lo sé Pero de que no era La primera vez Que la golpeaba No era la primera vez Ah Ya la había golpeado Antes Bueno Resulta Con que Ella empezó A andar con él Hace como Siete meses Ocho meses No sé Por ahí Y Se supone Que iba todo muy bien Que ella muy contenta Que muy feliz Que casi no lo sacaba Yo vi un video Donde iba ella manejando Perdón Y Y Y Él nada más Oía su voz De repente Y dijo ella Que no lo sacaba Porque a él No le gustaba Que lo reconocieran Ahora Ahora entendemos Por qué ¿Verdad Hermanitas? Algo escondería Pero que era muy lindo Y que era un amor Y que mi bebé Y que la fregada Bueno Resulta Que de un momento A otro Que ya había terminado Con el bebé Ya Y dijo Paola En un video Dijo Terminé con él Porque yo no quiero Volver a vivir Cosas feas Ni humillaciones Ni golpes Ni gritos Ni nada Entonces prefiero Que seamos amigos A que lleguemos A esos niveles Ok Terminó Ya después regresó Pero resulta Que ahora Afuera del hospital Anoche También entrevistaron Al que es El chofero El guarura O lo que sea El señor Que le dicen Ropero Por estar bien Grandote Y él dijo Dijo Este señor O sea El Jesús El novio Dijo Se las da De que es muy noble Y muy lindo Muy calladito Dice Pero es muy violento Se pone violento De un momento a otro Y dijo Ya en varias ocasiones Le había pegado A Paola Uy Y fíjate que Físicamente Tú lo ves A este muchacho Jesús Y ya ves que hasta Decíamos Se ve chiquito Se ve chamaquito Y se ve como Muy tranquilito No da la apariencia De ser un Hombre Se ve como Como el que no le gusta Ni siquiera hablar Que es hasta cohibido ¿No? Así se ve Incluso Para pedirle la mano ¿Cuándo? ¿Cómo tuvo que hacerlo Tres o cuatro veces? Porque nadie le oía Lo que decía Dices Pues es calladito Es cohibido ¿No? Pues no Dice Por lo menos El chofer Dice Que ya en varias ocasiones Le había pegado A Paola Pero a ver Foco rojo No le hagamos Saltar Hugo Foco rojo Que no lo quieras ver Ya es tu tema Bueno Después No es lo único En plena Navidad Filip Este personaje Cementado Jesús Fue a patear La puerta Dime tú En lugar De estar preparando La cena de Navidad No fue a patear La puerta De la mamá De Paula ¿Por qué? ¿De dónde? No sé Eso lo cuenta La propia mamá De Paula Que vamos a ver Lo que dijo La señora Que vive En San Luis Potosí Vamos a ver Qué dijo al respecto Acturada chicos Entonces este Y fíjense que es más Desesperante chicos Porque pues yo no estoy En León Yo estoy todavía Aquí en San Luis Potosí Chicos Entonces este Pero ya mañana Primeramente Dios Este Le voy a ir temprano Chicos Para allá Pero ahorita anda Mi hija Mayra Que anda esta Mi hija Salma Y más familiares Por allá Andan chicas Este Pues Ahora sí Que están con uno Verdad chicas Porque A lo que oí También en el en vivo De esta De Wendy chicas Ya ven que también Hizo un en vivo Paulita Y pues no Hagan de cuenta Que el verla Pues no O sea Desde la tarde Que yo supe Todo esto chicas La verdad Pues obvio Que se han dado mal Chicas Porque Sea como sea Chicas Pues Paulita Ni nadie de las chicas Se merece algo así Chicas Y creo que Menos mi Pau Porque mi Pau Es Es muy adivosa Con mucha gente La apoya Mucha gente Entonces Pues esto Que está pasando Chicas Ahora sí Que no No se lo deseo A nadie Chicas A nadie A nadie Pero sí Tengo mucho coraje Chicas Mucho coraje Porque desde la vez Pasada Mi Pau Ya se había enojado Con este chico Yo no había querido Hablar nada Chicas Este chico Ya había tenido Problemas con mi Pau Habían terminado Incluso yo comenté algo Para antes de la Navidad Yo había comentado algo Este Íbamos a convivir En familia Chicos Y no pasó nada de eso ¿Por qué? Porque este chico Se enojaron Y creo que Paola Tuvieron problemas Algo así No llegaron a mucho ¿Verdad? Pero yo también Me molesté Porque este chico Fue a mi casa A patearme la puerta A patearme la puerta Chicos Y era algo Que yo no quería Dar a saber Chicos Pero Pero hagan de cuenta Que yo Como les he dicho Yo no me meto A la vida De mi Pau Ay Jorjito Pues Pues es Digo Desde ahí Lo acabas tú De decir Foco rojo Si ya Si no era la primera vez Si ya este muchachito Le había hecho Dos, tres cosillas Y la familia lo notó La familia se dio cuenta Dijo Por lo menos La alertas Que uno Cuando está metido En un romance Te pueden decir Mil cosas Te pueden hablar Y te pueden Tratar de hacer ver Tu realidad Y si estás muy enamorado Estás muy enamorada No lo vas a ver Y vas a decir Pues sí Pero es que A lo mejor Lo justificas Pero por mucho Yo creo que Si estás alerta La gente que está alrededor Yo creo que Sí Pero aquí Me llama la atención Que la mamá de Paola Dice Es que Yo vi todo eso Pero yo ya no me puedo meter Porque ya mi hija está grande ¿No? Y ya Ella toma sus decisiones A ver señora Yo creo que ahí hay un error Y me lo podrán decir Quienes son padres de familia Y quienes ya tienen hijos grandes Pero yo creo Y lo digo porque Pues yo así con mis papás Podremos tener la edad Que tengamos Y no se meterán En nuestras relaciones De pareja Si por ejemplo Yo decido Llevarme a mi novio De vacaciones A Disneylandia Ellos no me van a decir No lo lleves Ni no te gastes el dinero Si yo decido Comprarle otro carro No me van a decir A lo mejor se enojan Pero no me van a decir Pero Si ven que el personaje Me golpea O que yo lo golpeo O la golpeo Pero por supuesto Que tienen el derecho Los padres A la edad que tengamos De decirnos Y de llamarnos la atención Y de darnos un correctivo ¿Cómo hijos no? Y ahí están las consecuencias No le dije No le dije Las amigas Yo no me meto Yo no sé Pues es su rollo Es su problema Ahí están las consecuencias En el hospital A punto de perder un ojo Costillas rotas Una cirugía de nariz Y a ver Las secuelas Que puedan quedar Y le salió barato Porjito Y le salió barato Claro Porque digo Hablando ya De este tipo de personajes En donde Vete a saber Cuál era su situación Real de este muchacho ¿No? En todos los sentidos Alcohol Otro tipo de sustancias Fiestado Como sea Y aparte Con una necesidad Económica Que yo no sé Por qué robó Por qué tomó el dinero Tú no sabes En qué pudo haber terminado eso Y luego Hablan de un cuchillo También ahí Imagínate O sea Esto de verdad Le salió muy barato No está bien No es justificable Pero finalmente Yo creo Que en este caso Pues sí Responsabilidad De ella Pero también De la gente Que tiene cerca Que vio todo eso Que pudieron haberse dado cuenta De los focos rojos Y que dijeron Yo no me meto Es que hay cosas Que no te puedes callar Hay cosas Digo Ya si hace caso No hace caso Bueno Ya será su decisión Pero no te puedes quedar Callado Ciertas cosas Ahora Hermanitas Esta historia No sé a ustedes Pero por lo menos A mí Que me tocó Vivirla Cubrirla Y enterarme De montones De cosas Me recordó Desde la A Hasta la Z La historia De Fabián Lavalle Fabiruchis Y Alfredo Cervantes Landa Es la mismita Historia Hermanitas La mismita Lamentablemente Veinte años Después Y les voy a decir Por qué digo esto A ver Para empezar Recordemos Que todo empezó Una noche También Una noche En la que según Alfredo Cervantes Landa Andaban en el carro Muy contentos Tomando Él y Fabián Y Incluso dándose Besitos Caricias Y demás Y pues se prendieron Los dos Y dijeron Vámonos A un hotel Y fueron a dar Al hotel Roma Ok Esta fue la versión De Alfredo La versión De Fabián Lavalle Fue Estábamos Empezando La fiesta Estábamos Tomando Estábamos Muy contentos Esperando A unas chicas Buena onda Para irla a pasar Bien padre Cuando se suscitó Algo muy Muy feo Que lo llevó Al hospital Ok Al final Los dos Coincidieron En algo Estaban empezando La fiesta Esa noche Y estaban tomando En eso Si coincidieron Ya si Si había besos O no había besos Pues bueno ¿Qué les digo? Entran a la habitación Igual que Paola Y su novio Entraron a la habitación De su casa Bueno Entraron a la habitación ¿Qué pasó? Según lo que dijo Fabián Fue que se dio cuenta Que Alfredo Cervantes Landa Le estaba sacando Dinero De la cartera Alfredo Dijo Que lo que pasa Es que Fabián Le dijo Que le pasara El abrigo Con la cartera Y él Para no pasarle El abrigo Completo Sacó la cartera Para darle La cartera Eso dijo Alfredo Pero que como Fabián Ya andaba Muy drogado Y muy borracho Empezó a alucinar Empezó a ver Cosas extrañas Y se empezó A poner agresivo En el lado De Paola Y de este muchacho Jesús Pues por lo que cuentan Similar Ella vio Que él estaba Agarrando dinero De ella Empieza por ahí La discusión Se empiezan A poner agresivos Y según Lo que ahorita Vamos a ver Que contó Jesús Según Él Dice Los dos Estaban borrachos Y estaban Drogados Dice él Que eso Tienen que determinar Los médicos Para ver Quién Que tenía cada uno Y si es verdad O es mentira Pero esa Ahorita vamos a ver Que él dio esa declaración Después Empiezan los golpes Hermanitas De Fabián Lavalle Y Alfredo Cervantes Landa En la habitación Dieciocho Del hotel Roma Empiezan los golpes Y todo Sale de la habitación Alfredo ¿Ok? Y se va caminando Por ahí Por Álvaro Obregón Que es una avenida De la Ciudad de México Y por todo el alboroto Que se armó En el hotel Logran detenerlo Y lo que dice Alfredo Es que Él se salió De la habitación Pero que Fabián Se había dado Un golpe Cuando cayó De la cama Que se pegó En la orilla De la cama Eso dijo Alfredo Cervantes Landa Y ustedes Recordarán Cómo quedó Fabián Lavalle De un supuesto Golpe De la cama Con la cama Con lo que sea Se destrozaron La nariz Quedó No, no Pero no fue la nariz Fue la nariz Fueron los ojos Fue la cabeza Fue aquí Fue acá Bueno Salió hasta de collarín Ahí Ahí ya había salido Y ya estaba bien Hermanitas Ahí ya estaba bien Fabián No Cuando Cuando Lo llevaron al hospital Era una cosa Espantosa Filipe Espantosa Ahí están las imágenes Bueno Acá en el caso De Paula Lo mismo Se va este señor La encierra Supuestamente Se va con el dinero Paola trata De rescatar Su dinero Que ahí Esa parte A mí me brinca Mucho De que se haya Aventado Del balcón Para ir a rescatar Su dinero Me brinca Porque Yo entiendo Que todos Cuidamos nuestro dinero Y queremos cuidar Absolutamente todo Pero después De que te dan Una golpiza Filipe Creo que lo que quieres Es salvar tu vida Y dice Wendy Que estaba descalza Que no llevaba zapatos O sea No sé Te avientas De un primero Segundo piso Descalzo O sea Jorjito De verdad Que eso sí Te puede matar O sea Los zapatos No te mataron Los golpes Ahora sabrá Dios El trancazo Que me dé Fíjate Y perdón Hago un pequeño paréntesis Fíjate que hace Algunos años Una persona Que era compañero De trabajo mío Y que todo mundo Sabíamos que tenía Su novio Bueno Que tenía una relación Con un muchacho ¿No? Resulta que este señor Ya una persona Adulta En algún momento Va a estas calles De reforma Donde hay muchachos Vendiéndose Contrata uno Y este muchachito Muy Guapetoncito Muy Pues un chamaco Finalmente ¿No? Este Este señor Se lo lleva a su casa Y entonces Pues empiezan a convivir A convivir Y lo que él contó En algún momento Es que se había enamorado De él Porque pues el señor Ya era una persona adulta El jovencito Estaba todavía muy Muy Ahora sí que tiernito Ya mayor de edad Pero jovencito Resulta que De un buen día Porque ya decía Que vivían juntos El amor de su vida Bueno Todo Todo De repente Un día Cuando este señor Llega a su departamento Van a su casa Estaba vacía Sin pantalla Sin cama Sin nada Le dejó las paredes Y punto ¿No? Fue a demandar La policía Encuentran a este muchachito Donde se estaba Prostituyendo Oye El argumento Que dio este niño Este muchachito Es A ver ¿Tú sabías a lo que me dedicaba? No pues que sí ¿Tú sabes que yo vivo de esto? No pues que sí Mi tiempo cuenta Y todo el tiempo Y las noches que yo pasé contigo No fueron de gratis Y no me las habías pagado Y yo te pedí Que me las pagaras No me las pagaste Me las tuve que cobrar a lo chino Entonces Muchas veces Es el malentendido George De decir Ay no pues es que me quiere Me ama Todo lo que quieras Pero pues tú no sabes El negocio del otro Tú no sabes ¿Cuál fue el acuerdo Que tenía uno Que pensó Y cuál era el acuerdo Que pensó Que tenía el otro O sea Son cosas Distintas ¿Quién sabe si este chamaco En su alucín Decía pues ya me encontré aquí ¿Quién me está pagando Por día Por semana Por mes Y pues acá le estoy cobrando No me lo da en la mano Pero pues lo estoy agarrando Se siente con el derecho Y por otro lado La persona ofetida Que en este caso es Paula Sienten que le están robando Pero muchas veces Pues ahí viene como el encontronazo De decir O era de gratis O me estás cobrando O cómo está el asunto Porque esto Pero también aquí hay que ser Muy realistas Y muy objetivos Yo creo que aquí hermanitas Hay un tema Que tiene mucho que ver Mucho que ver Con el tema alcohol Y quizá droga Y digo quizá Porque yo sinceramente No soy de seguir a Paula Y enterarme de todos sus lives Y si sí hace o no hace Si dice o no dice No Yo veo uno que otro Que me sale por ahí Y de repente me quedo a verlo Pero si me cuentan su historia Pues será algo nuevo para mí No me la sé Pero este muchacho Que cuando dio sus primeras declaraciones Se ve que todavía anda en un avión Y no es de alcohol Se le ve claramente Eso no es que andaba borracho Ese todavía andaba drogado Yo no sé si Paula Se metió No se metió droga No lo sé Pero lo que sí vimos En las imágenes Es que estaba tomando Y de hecho comentó El RP Que estaban tomando Entonces Cuando sabes que estás con alguien Que le gusta el chupirul Ahora peor Que les guste a los dos Y que aparte A lo mejor tú ya no O tú nunca lo has hecho Pero al otro Le encanta meterse cosas No sabes en qué momento Puede enloquecer Pero tú lo estás aceptando Y esa también es una responsabilidad tuya Y por eso hay que ver los focos rojos Ahora Ahí les va Me puse a investigar Hermanitas ¿No? Para ver Pues Si era la primera vez Que le pasaban estas cosas A Paola Hermanitas Es increíble Darnos cuenta Y de verdad Lo siento mucho por ella Porque Seguramente Le urge Encontrar un buen psicólogo Aquí Encontarle todo lo que traiga dentro Porque está permitiendo Que le hagan daño Está dejándose llevar Por un supuesto enamoramiento De alguien que no está enamorado de ella ¿Saben hermanitas Que ya ha tenido Paola Otras situaciones parecidas? ¿Cómo crees? Les voy a contar Y voy a ir aquí Porque no quiero que se me vayan Datos Aquí apunté Porque son cosas Muy importantes Que yo no sé si Paola Las ha contado en sus lives o no Pero yo se les voy a contar Lo que yo me enteré Fíjense que Me entero que hace muchos años Paola tenía igual Un romance con alguien Ella muy enamorada Ella muy feliz Porque era el hombre de su vida Y resulta que este tipo La tenía encerrada en un cuarto Encerrada en un cuarto Y vivía con ellos La mamá del muchacho Ok Y entonces Constantemente la golpeaba Que porque no le hacía de comer A la mamá Ok Eso me recuerda tanto A alguna de las historias Que contaron de Sergio Andrade Y una de las chamacas Que la llevaron a vivir Con la mamá de Sergio Bueno Pues resulta que se Que se la trompeaba Por no hacerle de comer A la mamá ¿No? Entonces así La castigaba Aparte de que la trompeaba La volvía a encerrar Y si lo hacía mucho enojar La encerraba Encerraba durante días A Paola Suárez Llegó un día hermanitas Que la dejó encerrada Tantos días Que Paola no tenía Ni dónde comer Ni dónde tomar agua Ni dónde hacer del baño Ni dónde nada Y según lo que me enteró Llegó al grado Paola Suárez De que se encontró Una latita De 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 chiles De estas De estas grandes Filip Ya ahí Vieja Abierta Oxidada Ahí tirada En ese mismo cuarto Donde estaba encerrada Y en esa latita Hizo del baño Y la volvió a cerrar Y ahí la dejó Pero imagínate Filip Lo que esto provocó Con los días Que estuvo ahí encerrada Llega el tipo Un día Ya para Para sacarla ¿No? Llega un tipo Ábrela El cuarto Le da el tufo De que Algo hizo Paola Ahí Dentro del cuarto Se da cuenta Que fue Y se enfurece Peor Ay Pues vas a creer Que le puso Tremenda trompiza Que se la mandó Al hospital Directa Directa Eso ya fue Hace muchos años Y creo Que eso Te debe de servir De algo Para entender Creo yo O a la familia O a los amigos A la gente Que te quiere O normalizarlo También O verlo Como que es Normal Que así Te deben de querer Y así Te deben de maltratar No lo sé Bueno Esa es una De las historias Otra historia Otro tipo Con el que andaba En una discusión En una pelea Pues no resulta Que la navajeó La navajeó Y la mandó Al hospital También ¿No? Afortunadamente Ah ¿Por qué? Porque aparte De esto Le navajeó En las En las venas Dicen que Afortunadamente Llegó alguien De su familia Y la alcanzó A rescatar Y llevarla Al hospital Y le lograron Salvar la vida Tremendo 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 Caso De verdad De película Qué horror Y después Dicen Que hubo Otro tipo Que también Le pegaba Pero que Este tipo Este Era muy infiel Y que ella Estaba aferrada A seguir con él Y a seguir con él A pesar de que Él la maltrataba Y que le ponían Los cuernos Cada rato Bueno Pues un día Resulta que Entre el medio Del amor Dicen que La propia Paola También se cortó Y se salió A caminar En las calles Sangrando Uy Afortunadamente Alguien la vio Alguien la rescató A tiempo La ayudó La llevaron Al hospital Le salvaron La vida Y pudo Librarla Una vez más Pero ya estamos Hablando Tres historias Más esta Última Cuatro No sé si haya más Son las que yo Me enteré Pero estás de acuerdo Que ya es momento De que De que Paola De que Wendy De que Kimberly De que Todas estas Chicas Y no No tiene No tiene nada Que ver Con Que son Si son Gays Si son Trans Si son Heteros Si son Bisexual No tiene Nada que ver Con el género Tiene que ver Con que ya Se pongan Las pilas Y quien Tenga que Atenderse A algún Tema Psicológico O algún Tema De adicción Ya lo Haga Fili Lo vemos También con Kimberly Hace unos Días Se nos Hizo Gracioso Ya Ya un Mes Están Peleando Ya se Perdonaron Siguen De pleito El Oscar La Kimberly Se nos Hizo Gracioso Pero hay Una Realidad Los dos También Hablaron De drogas Los dos Estaban Peleando Por ese Tema Kimberly Dijo Que Oscar Se pone Muy Violento Yo no Sé si Ella Cuando Cuando Se mete Algo Porque Aceptó Que se Mete Yo no Sé si Ella Se ponga Violenta O no Pero Estamos De acuerdo Que no Sabemos En qué Niveles Puedan Terminar También Fili Te acuerdas Una vez Pasada Que estuvo Kimberly Precisamente Con lo De su Operación Te acuerdas Que decían Que se había Complicado Mucho Precisamente Porque había Temas De drogas Ahí O sea Que decían Los médicos Es que Si no Fuera Por el Asunto Ya Esto Ya se Viera Resuelto Pero No se Puede Porque Trae Este Otro Otro Problema Entonces Si Hay Yo No Sé Si Siempre Tenga Que ser El Que se Relacione Al Mundo Trans Con Las Drogas No Lo Sé Pero Si sé Que A muchas Chicas Por lo Menos De Quienes Yo Sé O De Quienes Yo he Conocido En algún Momento Las Han Usado Yo No sé Por qué Pero Pero Si va Como Muy De la Mano Y No Está Padre Porque Aparte Si se Presta Yo No No Yo No Creo Que tenga Que ver O Que tenga Forzosamente Que ser Un Sinónimo Yo No Creo Yo Creo Que tiene Mucho Que ver Con El Tipo De Vida Que Tienes Con Lo Con Lo Que Te Hace Daño En Tu Interior Y Que No Puedes Limpiar Y Lo Vemos En Gente De Mucho Dinero En Gente Bisexual En Gente Gay Y Lo Vemos En Gente Pobre Y En Todos Los Niveles Y En Todos Los Géneros Lo Vemos Yo Creo Que En Estos Casos Lo Hemos Visto Más Seguido Quizá O Se Nota Más O Se Hace Más Grande No No Lo Sé No Lo Sé Pero No Creo Que Tenga Que Ver Con Forzosamente Con Que Si Eres Trans Tienes Que Meterte Droga Si Eres Trans Tienes Que Tomar Alcohol Yo No Creo Ni Tampoco En Los Gays Y Te Lo Digo Por Experiencia Porque Yo Hasta El Día De Hoy Afortunadamente No He Necesitado De 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 Otra Afortunadamente Así Como No Me Me Gusta El Ejercicio Así Tampoco Me Gusta El Alcohol Ni Tampoco Me Gusta La Droga ¿No? Pero También Tengo Claro Que Por Por Descripción Médica Tengo Que Hacer Ejercicio Y En Algún Momento Ya Tengo Que Hacerlo Creo Que Haciendo Lograr Ponte Las Pilas Y Atiéndete Esos Problemas Que Te Están Lastimando Y Te Están Haciendo Daño Que Le Pueden Llevar A La muerte A Cualquiera Fili A Cualquiera De Ellas Y ¿Saben Que Es Lo Peor Hermanitas Escuché También En Un Video Que Wendy Guevara Dice Que Allá Le Parece Que Esto Es Una Cosa De Brujería A A ver Si Tenemos Por Ahí El Video Omar Para Verlo Porque Wendy Perdón No Es Una Cosa De Brujería Es Una Cosa De Vicio Es Una Cosa En Algunos Casos De Adicción Y Eso Se Puede Atender Y Se Debe Atender Y Ahorita Tocaron El Fondo Todas Juntas Todas Juntas Échense La Mano Y Todas Juntas Salgan Adelante No Se Dejen Caer Porque Esto Puede Terminar En Tragedia Vamos A ver Que Es Lo Que Dijo Wendy ¿Qué Dijiste Ahorita Que A juez En la Asalación Le dije Ay no Ahorita Me va A hacer Una Limpia Porque Ahorita Como Que La No A Nuestro Así Pero Ahorita No Miren Cancelado 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 No Hermanas Es No Pues No 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 Tiene Que Ver Una Cosa Con La Otra Y Creo Yo Que Aquí Pues Afortunadamente Hay Solución Y Afortunadamente Si Podrían Salir Todas Del Ollo Todas Podrían Salir Del Problema El Asunto Es Querer También Porque Si No Es La Primera Vez Que Esto A Paola Es Una Raya Más Al Tigre No Ya De decir Bueno A lo Ahorita Ya Me Volvió A Pasar Vuelvo Otra Vez A Mi Vida Normal Y Pues Al Ratito Si Se Repite Pues Ya Ni Modo Pero No Se Trata De Eso Se Trata Justamente De 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 Ver Todos Los Focos Rojos Que Ya Te Han Pasado En La Vida Precisamente Para Evitar Que Se Repitan Porque Mira Ahorita Ya Se Habló De Sustancias Ya Se Habló De Alcohol Ya Se Que Falta Bueno Pues Aunque Está Paola Ahí En El Hospital Que Con Trabajos Hablaba Y Demás Yo No Sé Si Fue Por Instrucciones De Ella No Sé Si Alguien De Su Equipo Se Le Ocurrió No Sé No Sé Pero Alguien Escribió En Las Redes Sociales De Paola Suárez Escribió Un Mensaje Vas A Creer Dedicado A Jesús Novio Al Tipo Que La Había Golpeado Es Que Les Digo Que Esas Cosas Yo No Las Entiendo Me Van A Disculpar Vamos A ver Que Fue Lo Que Escribieron Que Yo Quiero Pensar Que Paola No Fue La Que Les Dijo Que Pusieran Eso No sé No entiendo Por qué Fue Todo Esto Si Sabes Que Te Quiero Mucho Nos Comentaron Ah Me Quebraste Dos Costillas Y Me Agarraste A patadas En el Suelo Nunca Pensé Que Llegaras A esto Y Un Día Antes Me Avisas Me Habías Pedido Matrimonio Perdón Me Habías Pedido Matrimonio Es Que Ahí Quién Sabe Yo Quiero Imaginar Que Eso No Lo Pudo Escribir Paola Porque Yo Por lo Menos El Video Que Vi Ni Siquiera Abría Casi Los Ojos Porque Pues No No Está Bien No Está Bien Y Aparte Tampoco Está Bien Que La Forcen A Hacer Cosas Cuando Tiene El Cerebro Inflamado Cuando Tienes El Ojo Hinchado Cuando Tienes El Dolor De Cabeza Cuando Tienes Los Golpes Cuando Tienes La Costilla Cuando La Nariz Cuando Tampoco Pero Pero No Sé Quién Decidió Escribir Esto Porque Lo Hicieron En Las Redes Sociales De Paola Que Aparte Jorjito O sea Yo Yo Creo Que Ahorita Su Mayor Preocupación Debe Ser Ella Su Salud Su Recuperación Y Su Familia Y Y Y Bueno Yo No Sé Si Ha Decidido No Ha Decidido Tomar Acciones Legales Pero Si Leyendo Este Mensaje Dudo Mucho Que Lo Haga Pues Se Supone Que Ya La Agente De La Fiscalía Ya Fue Hasta El Hospital Y Según Dijeron Ella Ya Levantó La Denuncia Como También El Personaje Jesús Fue Y Levantó Otra Denuncia En Contra De Ella Porque Él Dice Que Fue Ella Pues Quien Lo Agredió Vamos A ver Qué Es Lo Que Dice Y Lo Mismo Que Les Dice Dice Él Que Lo Que Dice El Pues El Ex Prometido De Paola Suárez Que Lo Entrevistó Un Muchacho Que Se Apellida Toc Muchas Gracias Toc A ver Para poner Mi Hermano Contra De Ella Y Todo Lo Que Dicen En Redes Sociales Que Yo Me Estoy Escondiendo Bueno Cierto Por Si Yo Vengo Quedar La Car Por Los Dos Andamos Drogados Y Cuando Ya Me Se Cayó Y Al Lado De Su Tama Hay Una Lámpara Y Ahí Fue Donde Se Pegó Ahí Fue Donde Se Pegó La Car Porque Yo Con Otra Cosa No Le Pegué Y De Lo Que Dicen Que Yo La Vente Del Balcón Y Así No Cierto Porque Yo Estaba Afuera Y Cuando Yo Estaba Afuera Como Vive En Una Privada Venía El Guardia Como Las La Verdad No Recuerdo Como Que Hace Pasé Pero Ya Como Las 6 Como Las 6 7 De La Mañana Si Yo Temo Por Mi Seguridad Y Por La De Mi Familia Porque Pues Por Sus Amenazas Que Me Mandan De Si Así Que Me Van Matado Así Que Van A Ir Por Mi O Que Van A Contratar Gente Para Que Me Maten Y Ya Porque Ella me Dijo Que Porque Ella Tenía Todo 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 Suficiente Dinero Como Para Mandarme A Matar Oigan Hermanitas Pues Ahí Está Lo Que Él Dice Como Lo Pueden Ver Él En Su Mundo En Su Avión Pero Jorgito Todavía Está Bajo Las Influencias De Algo O sea No Está En Pleno Uso De Sus Facultades Tiene Todavía Atorada Ahora Acabas De Decir Algo Bien Importante Fili No Está En Pleno Uso De Sus Facultades Sí Pero En Pleno Uso De No No En Pleno Uso De Sus Facultades Pero Nada Tarugo Porque Dijo En Lugar De Que Me Apañen Por Ahí Como Prófugo Fugitivo Como Le Quieran Llamar Mejor Voy Y La Denuncio A Ella Que Ella Fue La Que Me Hizo Daño A Mí Claro Aunque Él Solo Trae Unos Rasguñitos Muy Ligeritos Muy Leves En Comparación A La Zarandeada Que Le Acomodaron Trae La Mano Bien Hinchadota Bien Hinchadota De Que Eso Te Lo Provocó Los Trancasus Que Diste También Que No Saga Tarugo No Bueno Pero Pero Bueno Fue Denunció A Paola Mira Ahí No Lo Detuvieron Porque Él Es Víctima Ves Él Es Víctima Y Tan No Lo Detuvieron Hermanitas Que Hace Un Momento Este Señor Jesús El Que Estaba Muy Enamorado De Paola Suárez Acaba De Publicar En Sus Nuevas Redes Sociales Porque Va A Terminar Siendo Muy Famoso Como En Su Momento Fue Alfredo Cervantes Landa Acaba De Publicar Unos Mensajes Para Paola Suárez Vamos A ver Qué Es Lo Que Dicen Los Distintos Mensajes A ver Qué Pasa El Primero Por favor Ay no Dice José De Jesús Castro Carmona Dice Yo Solo Traté De Hacerte Feliz Mientras Estuve Contigo Y Esas Caras Que Dijiste En Tu Que Yo Te Pegué Con Un Vaso Donde Tú Muy Bien Sabes Que Estábamos Bien Drogados Los Dos Y Te Caíste Y Te Pegaste Con La Lámpara Y La Mesita De Noche Que Te Aventé Por El Balcón Donde Dice Donde Fuiste Donde Fuiste Tú Misma Que Te Lanzaste Vives En Una Privada Y El De Seguridad Te Vio Cuando Te Lanzaste Si Hubiera Sido Yo De Una Vez Llaman A La Policía Y No Me Dejan Salir De Malos De La Historia De Alguien Así Que Disfruta Tu Rol Y Al Menos Sé Un Villano Memorable Nicolás Maquiavera Dice Sabes Que Nunca Te Robé Dios Mío Dice Dice Yo No La Golpie No Estoy Huyendo No Estoy Prófugo Temo Por Mi Familia Por Mí Y Por Todos Los Que Me Rodean Todo Saldrá La Luz Muy Pronto Si Me Pasa Algo Este Es Mi Instagram Porque Me Cerraron Mi Otra Cuenta Pronto Haré Un En Vivo Explicando Cómo Pasaron Las Cosas Y Cómo Su Cómo sucedieron Sé Que Ahora Me Ven Como El Malo De La Película Pero Todo Tiene Pero Todo Tienen Que Escuchar Todos Tienen Que Escuchar Mi Versión Ahí Están A Ver Otro Dice Aquí Aparte De Lo Que En Realidad Sucedió Yo Sé Que Lo Hice Mal Pero No No Saben La Parte De Mi Historia Solo Pido Que A mi Familia No Le Pase Nada Ni A mis seres Queridos Que No Tienen Nada Que Acciones Y Estoy Dispuesto A Hacer Lo Necesario Para Enmendarlo Pido Disculpas Por Cualquier Daño Que Haya Causado Mi Objetivo Es Aprender De Esta Experiencia Y Mejor Como Y Mejor Como Persona Lamento Profundamente Por Mi Comportamiento Pasado Reconozco Que Estuve Equivocado Y Estoy Comprometido Comprometido Trabajar En Mismo Y Aseguran Y Asegurarme De No Repetir Errores Similares En El Futuro Aprecio La Oportunidad De Aprender Y Crecer A Partir De Esta Experiencia No Bueno Que Bueno Que No Quiere Repetir Estas Historias Filipe O sea Primero Te Papelería Dice Que Cuenten Como El Sábado Entre Las Tres Incluida Patas Madrearon A Un Chavo Y Hasta Con La Botella De Le Daba La Paola Ahora Que Soporte La J No Bueno Es Que Es Que A Ver Es Que Nadie Tiene Que Ser Violentado Por Nadie Esa 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 La Realidad Nadie Pero También Por Andar De Divertidos De Uy Somos Somos La La Ley En La Vida Y Somos Los Que Hacemos Y Deshacemos Lo Que Queremos Y Traigo Unos Tragos O Traigo Unas Cosas Metidas O Traigo Lo Traigo A Mi Hombre O Traigo Lo Que sea Tampoco Podemos Andar Haciendo Tarugada En Media Philip Y También Tenemos que Ser Muy Responsables De Lo Que Hacemos Bueno Y Malo Y Y Mira Entre Ellas Mismas Ellas Se Han Dicho Pero Así Somos Hoy Nos Madreamos Porque Lo Han Dicho Así Mañana Ya Nos Amamos Otra Vez Y Así O sea Esa 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 Así Somos O sea A veces Nos Ponemos Así Y Luego La Patas Toma Y Se Pone Loca Y Luego Yo También Pero No Hay Problema Bueno Si Hay Problema Pues Ya Vieron A donde Pueden Llegar Los Problemas Yo Hermanitas Y Me Criticaron Mucho Porque Uy La Envidia Uy No No Era Envidia Era Analizar Lo Que Estaba Viendo Yo ¿Te Acuerdas Philip La Que Que Yo Aquí Les Conté Que Me Parecía Terrible Lo Que Había Contado Wendy Dentro De La Casa De Los Famosos Porque No Es Solo Lo Que Contó Fue La Forma Como La Contó Y La Forma Como La Recibieron Todos Los Que Estaban Ahí Porque Todos Lo Vieron Como Una anécdota Ay Qué Chistoso Ay Cuando Ella Contó Que Cuando Se Vendía Que Entonces Se Iban Con El Cliente Dos Pero Que Su Amiga Le Robaba Y Se Lo Madreaban Y Le Quitaban Todo Y Dejaban Al Cliente En El Hotel Y Se Iban Pero Yo No Hice Nada A él Pero Lo Que Hice La Otra Es La Que Se Lo Madreó Y La Que Se Llevó La cartera Perdóname Philip Ella Lo Contará Muy Chistoso Según Ella Y Los Otros Les Parecerá Una Broma Pero Pregúntale Al Señor Que Contrató Un Servicio Lo Que Piensa Al Día De Hoy De Lo Que Le Hicieron Eso Es Un Asalto Perdóname Eso Es Un Delito Y Que Le Llamen Wendy Como Le Llamen Y Que Le Llamen Todas Como Le Llamen Eso Es Un Delito Tú Estás Asaltando Y Golpeando Alguien Bueno Y Ese Tipo De Cosas Jorjito En Ocasiones Terminan Muy Mal Recordemos A Las Chicas Que Les Ponían Cotitas Para Los Ojos En Las Bebidas A Sus Clientes No Fueron Al Terminar Al Bote Porque Los Clientes Murieron O sea No No Es Un Juego No Es Un Chiste Y A lo mejor Como Tú dices Se Cuenta Muy Chistoso Se Cuenta Muy Pues Bueno Pues Miren Hermanitas Quiero Decirles Que La Gente Porque Todas Las Pérdidas Tienen Un Público Muy Grande Yo Lo Acabo De Decir Hace Un Rato Les Está Yendo Súper Bien Mucho Éxito Mucho Trabajo En Consecuencia Mucha Fama Y Mucho Dinero Si Está Bien Que Padre Todos Andamos Tras Lo Mismo Pero También Hay Una Realidad Fili No Solamente Gracias A las Redes Sociales No Solamente La Familia Te Dice No Te Conviene Tal Fíjate En Esto No Hagas Esto No Haga Lo Otro O No Solo Tus Amigos Ahora También El Público Que Nos Ve Te Da Sus Opiniones Y Si Hay Gente Que Entra Y Nomás Comenta Por Fregar Y Por Hacer Sentir Mal O Intentar Hacerte Sentir Mal Bueno No Pasa Nada Pero La mayoría De Gente Te Lo Dice Porque Ve Que Algo Está Mal Que Algo Te Puede Pasar Que Algo No Deberías De Hacer Que Alguien Se Está Aprovechando De Ti Que Alguien Te Está Haciendo Algo Y Esto Pasó Con Paola Justamente La Gente Su Público En Sus En Vivo Le Decía Ten Cuidado Con este No Ten Cuidado Con El Otro Como También Se Lo Dicen A Kimberly Hasta El Día De Hoy Que Si El Oscar No Trabaja Que Si Lo Mantienes Y Las Dos Lo Mismo Yo Mantengo Al Que Quiero Y Que Kimberly Lo Que Cada Quien Pues Les Dice Así Pero Por Lo Menos No Ofende A La Gente Eso También Lo Tenemos Que Decir Ella Dice Ay Hermana Si Esperemos No Llegue A Mayores Pero Por Lo Menos Paola El Día Que Le Dijeron Que Este Muchacho Se Podía Pasar De Listo Con Ella Bueno Les Mentó La Madre A Sus Seguidores Perdóname Paolita Ya Verás Este Video Cuando Salgas Del Hospital Pero La Gente No Te Lo Dice Para Que Les Des El Dinero A Ellos Te Lo Dicen Pensando En Que No Te Pase Nada Porque Te Quieren Por Eso Te La Gente Y Esas Cosas Paola Suárez Wendy Guevara Kimberly Esas Cosas De La Gente Se Tienen Que Agradecer Vamos A ver Que Fue Lo Que Lo Que Pasó Ese Día Que A mí Sinceramente Me Parece Terrible Y Ojalá Que Un Día Se Acuerde Paola Y Se Arrepienta De Haber Tratado Hacia La Dice A ver A la Patas Díganle Cosas Como A la Kimberly Y A la Rosita Por Que Por Como Orrarle Cosas Por Comprarle Cosas A los Chacales A la Patas No Le Dicen Porque Ella No Se Deja Ay Mire Comedas Yo Les Voy a Decir Una Cosa Si Yo Le Compro Algo A Mi Novio Es Por Mis Huevos Y Porque Yo Quiero Y A Ustedes Les Tiene Que Valer Mil Veces Verga Y Riata Ustedes No Se Tienen Que Meter Porque Yo No Voy A Sus Casas A Pedirles A Ustedes Y Yo Si Le Compro Esto Lo Le Tiene A Su Madre Perra Ni Pa Que Empiecen Mugrosas Uy Pues Yo Puedo Decir Ya Para Terminar Este Tema Que Espero Que Paola Salga Bien Que No Tenga Secuelas Posteriores Que Quien Tenga Que Pagar De Cualquiera De Los Dos Pague Que Si Uno U Otro Tienen Problemas De Cualquier Tipo Alcohol O Droga Se Lo Atiendan Y Que Después De Esta Experiencia Que La Llevó A Este Grado Ahora Si Paola Se Ponga Las Pilas Y Ahora Si Tome Las Riendas De Su Vida Y Ahora Si Tome En Cuenta Lo Que Le Dice El Público Y No Los Mande A Chingar A Su Madre Que Les Agradezca Que Se Están Preocupando Por Ella Jorjito Y También Mucho Cuidado Con Quien Se Rodea Muchas Veces No Porque En Ocasiones Cuando Ya La La Gente Ve Que En El Caso De Ellas Que Son Famosas Que Tienen Su Público Que Tienen Su Dinerito Se Empiezan A Con Los Artistas No Mi George Que Cualquier Cosita Bravo 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 Aunque Se Los Esté Llevando El Diablo Les Aplauden No Yo Creo Que En Este Caso Si Algo Necesitan Estas Chicas Es Justamente Alguien Que Les Diga La Verdad No Lo Que Quieren Oír No Lo Que Las Haga Sentir Bien Sino Lo Que En realidad Están Viendo Porque Ahorita Fue Tito Una Mala Noticia Y Que Necesidad Las Tres Están En Su Momento Las Tres Tienen Mucho Éxito A Las Tres Las Quiere Mucho La Gente No Hay Que Abusar De Eso No Yo Yo Creo Que En Esa Medida Pues Les Regresas Un Poquito A Las Personas Pero También El Grado De Soberbia De A A Mí No Me Van A Nadie Yo Bueno No Espérate Tantito Bájale Tres Reyes Que Bueno Que Ahorita Puedes Hacerlo Que Bueno Pero Y El Día Que No Quien Va Estar Contigo Nadie Porque Ahorita Está Nada Más Ahí Como Como Moscas Sal Ya Sabes No 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 Va Por Ahí Abusadas Nada Más Con Eso Pero Bueno Pues Vamos A Leer Sus Mensajes Hermanitas Que Feo A Seáñez Ramos No se justifican Los golpes Pero Relación Tóxica En toda Extensión De la Palabra Por Ambas Partes Y si Le sumas Drogas Estas son Las Consecuencias También Como se Le ocurre Aventarse Del balcón Exacto Dice Alma Lilian Terrible La violencia Que viven Estas Chicas Están Acostumbradas A esa Violencia Es que Te digo Que se Llega Normalizar O sea Lejos De decir Está mal Ya lo Normalizan Gracias A M Gracias Gracias Por este Colorcito Dice Eso es Violencia Doméstica Y de Género Y claro Drogas Y alcohol Siempre Están En Vueltas Y aparte El Perpetrador Es un Descarado Cínico Demasiada Testosterona Y drogas Chicas Es mejor Estar Solas Y aprender A querernos A nosotras Mismas Dice M Hermanita Hermanitas De verdad Estar Solas No es Malo Estar Solas Es Diferente Es otra Manera De vivir Pero es Estar Tranquilos Es estar A gusto Eliges Con quien Acostarte Cuando quieres Acostarte Eliges Con quien Comer Cuando quieres Comer Eliges Con quien Salir Cuando quieres Salir Y si no Quieres Estar Con nadie También Lo eliges Tú Y se Disfruta No le Tengan Miedo Estar Solas Le van A encontrar El lado Muy Amable Que tiene Y luego No van A querer Estar Con nadie Y mejor Porque de Estar Con alguien Que te Maltrate Y te Manda Al hospital A estar Solo Prefiero Estar Solo Con mi Roque Y muy 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 Feliz Yo no Le he Encontrado El lado Amable Estar Solo Pero bueno Lili Dice Paola Es muy Agresiva Y ya Ha dicho Que nadie Se debe Meter En su Relación Y ya Le ha Pasado Con más Parejas Ella Misma Lo ha Dicho Cris Rodríguez Dice Él quiere Que ella Lo perdone Para que No Lo metan Al bote Claro Claro Dice Pero pues Por un lado Le pide Perdón Y por otro Le echa Tierra O sea Ay no Gumano Márquez Dice Radamés De Jesús También golpeó A la Wonder Lover Y al final Se perdonaron Alesa Dame Dice Jessica Esotérica Se lo advirtió A Paola Y todavía Se enojó Con ella Sí Pues sí Carol Vázquez Dice Hermana Saluditos A Amanda Que La perrita Que dice Ah Que la perrita Le puso Le puso De Gigi A la perrita Le puso Gigi Amanda Te mando Besitos Gigi Guau Con salsa Elsa López Dice Pero hay que pensar Que si Que dice Que si eran Sus ahorros Los que ha ganado Por mucho tiempo Con esfuerzos En el ratito No pensó seguro Y reaccionó así Para recuperar Ese dinero Sí Puede ser Hermanita Pero Pues al final No sabemos Si traía alcohol O no traía Si traía Otras cosas O no las traía No sabemos Pues sí Morenita Morenita Linda 73 Dice Productora Quiero que Gigi Le mande Sus bragas Gediondas A mi cuñado Luis Que no quiere Que mi hermana Erendira Los escuche Por favor Luis Precioso Mis bragas Son tuyas A cambio De dos horas Del tiempo De tu mujer O más O las dejas Te mando besitos Luis No te enojes Ay Me chocan Maru Eugenia Lice Dice No tomar en exceso No perder el sentido Para que estos vividores Aprovechen De Ten dignidad A la La dignidad De la mujer Que no lo hace A comportarse Nada de novio Matrimonios Que tontería Que vean Lo que Lo que puede Pasarle A Kim Claro Y a la de verdad También ahorita Mi edito Laura Guzmán Dice Pobre Masi Yerseta También se ve Pansón Tantito Leve Pues oigan Masi Yerseta Es de los que 60 50 Quien sabe De que año es Ya dio de si Ya dio de si Dice Mamá chismosa Las pérdidas Están siguiendo Un patrón Mantienen a los chacales Y dan y reciben Violencia Y los que dicen Que patas Es un nombre Recuerden que hay Que hay Que dice Que han inyectarse Hormonas femeninas Pierden testosterona Y al final O sea Cambies tu género O lo que sea No es buena La violencia En ningún tipo Al final Y no tiene que ver Con que si eres Más hombre O más mujer O No No tiene que ver Ya deberíamos De ser más respetuosos Todos Y Y queremos dinero Pues a trabajar Hay que entender Esa parte No envidiar Ni a quitarle Al de al lado Trabajar Y punto Silvia Huerta Dice Que triste Que ya cualquiera Sea famoso Sin tener talento Y las verdaderas Personas con talento Ya ni las toman En cuenta Exactamente También en eso Tienes razón Hermanita Que te decimos Pues ya nos vamos Hermanas Muchas gracias Gracias por haberse conectado Nos fuimos largos Pero bueno Creo que Que valió la pena Analizar bien esto Y Y de verdad Esperemos que todas ellas Si piensan Pues seguir Triunfando Ojalá primero Se pongan las pilas Y tomen las riendas De su vida Cada una Para bien Solamente Para bien Gracias Filipe Gracias a ti Mi George Muchísimas gracias A toda la gente Que se conectó Con nosotros En esta tarde Gracias productora Gracias don Alejandro Bernan Este pati A todos A todos A Omar A toda la gente Que hace posible Este programa Y sobre todo A ustedes Que nos han hecho El favor De acompañarnos En esta tardecita Hoy Ah creo que No sé Aquí estamos Mira Treinta y uno Treinta y más de Treinta y dos mil Personas conectadas Hoy Ay gracias Hermanitas Gracias Muchas gracias Muchísimas Gracias Por Ay Dios mío Estos números Hasta se ven bonitos Mi George Muchísimas Muchísimas Gracias Oigan Oigan Yo en la nochecita Me voy a conectar A las nueve treinta De la noche En el canal Del Philip Oye Jorjito Fíjate que Invité a platicar Al canal A C4 Fíjate nada más A Carlos Jiménez Si este muchacho Que es reportero De nota roja Y que bueno Ha sacado también Una cantidad de cosas Y obviamente Le va a preguntar Muchas cosas Que ha sacado También Del espectáculo Muy fuerte A ver que sabe De lo que está ocurriendo Allá en León De esto De esto Porque tiene sus buenos Contactos Y al ratito Le vamos a preguntar Todo a Carlos Jiménez Ahí que por cierto Está estrenando podcast También Entonces Lo vamos a tener Allá en el canal Del Philip Ojalá nos puedan acompañar Dice Dice que va a salir Con playerita de tirantes A ver si es cierto A ver si es cierto Si yo no se puedo ver Pídele su what Si me lo Claro que sí Porque dice la chica Que está así Mira Tronadote Tronadote Había un portote Y tatuado Saludas Con todo gusto Ahí va Te espero a las 9.30 De la noche En el canal del Philip Pásenla bonito Bonita tarde Buen provecho Adiós Gracias hermanita Les mando besitos Muchas gracias Por haber sido Más de 32 mil Cuídense mucho Y esto fue En shock En shock Gracias Con salsa Hermanitas Gracias Bravo Soy Luis Arnifricus Ricardo Ricardo Gracias Roque Carvajal Por tu presencia Mi amor Para dormir Ya me mordió No 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 Gracias.